Tanto recuerdo del amor divino Que desde el cielo, el Salvador dio Aquel Jesús que por salvarme vino Sí Señor, y en una cruz sufrió y por mí murió Dígalo, mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios, cuán grande es Él Adoremos a nuestro Dios Aleluya, gloria a Dios ¡Gracias! Aleluya, gloria al Señor Yo estaré por siempre esperándolo Vamos a decirlo juntos, ven Yo estaré por siempre esperándolo Yo estaré por siempre esperándolo Él vendrá mi Jesús y a mí me llevará Amén, a mí me llevará Yo estaré por siempre esperándolo Yo estaré por siempre esperándolo Yo estaré por siempre esperándolo Amén, a mí me llevará Amén, a mí me llevará Le adoraré Le adoraré Le adoraré En espíritu y verdad Su palabra conmigo Por siempre vivirá Solo anhelo Solo anhelo servirle Solo anhelo servirle Y amarle de verdad Y amarle de verdad Y estar con Él Y estar con Él Y amarle de verdad Y estar con Él toda la eternidad Una vez más Le adoraré Le adoraré El Espíritu invernal, su palabra conmigo, por siempre vivirá. Solo anhelo servirle y amarle de verdad, estar con Él toda la eternidad. Yo estaré, yo estaré por siempre esperándolo, yo estaré por siempre esperándolo. Él vendrá mi Jesús y a mí me llevará. Amén, a mí me llevará. Le adoraré en Espíritu, le adoraré en Espíritu invernal. Su palabra conmigo, por siempre vivirá. Solo anhelo ser firme y amarle de verdad, estar con Él toda la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Gracias Señor, démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Él se merece, le pertenece toda la adoración. Aleluya. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán. Amén. Palma al Señor. Los que esperan en Jehová, dígalo. Nuevas fuerzas poseerán. andando sin descansar. Nunca se fatigarán. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas poseerán. Caminando sin descansar Nunca se fatigará Cuando las águilas se alzarán Con el poder de Cristo el Rey Fuertes alas para volar Los que esperan en Jehová Cuando las águilas se alzarán Con el poder de Cristo el Rey Fuertes alas para volar Los que esperan en Jehová El día llegó, yo sé que el día llegó El día llegó, yo sé que el día llegó Y hoy yo siento la brisa de su Espíritu en mí Y yo sé, yo sé, yo sé que el día llegó El día llegó, yo sé que el día llegó El día llegó, yo sé que el día llegó Y hoy yo siento la brisa de su Espíritu en mí Y yo sé, yo sé, yo sé que el día llegó Ven, 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 mi hermana Mira que el día llegó Ven, acércate a la fuente Mira que el día llegó Ven, mi hermano, ven, mi hermano, ven, mi hermana, mira que el día llegó. Ven, acercar, que a la fuente, mira que el día llegó. ¡Música! ¡Aleluya! El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh, hermano, oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, oh, hermano, deja que se mueva dentro de mi corazón. Oh, aleluya, que glorioso será cuando suene la trompeta. Oh, aleluya, que glorioso será cuando allí se pase lista. Oh, aleluya, que glorioso será porque sé mi nombre escrito está y no me quedaré al tiempo de llamar. Porque responderé, amén, aleluya, y no me quedaré al tiempo de llamar. ¿Cómo dirá? Oh, aleluya, que glorioso será cuando suene la trompeta. Oh, aleluya, que glorioso será cuando allí se pase lista. Oh, aleluya, que glorioso será porque sé mi nombre escrito está y no me quedaré al tiempo de llamar. Porque responderé, amén, aleluya, que glorioso será cuando suene la trompeta. nuestros hermanos diáconos pueden pasar por el servicio de ofrenda mientras cantamos un par de canciones más mora en mi aleluya el consuelo en mi amor en mi amor en mi aleluya el consuelo en mi amor en mi amor en mi aleluya el consuelo en mi y contento siempre voy mientras peregrino aquí el consolador ya mora en mi amor en mi amor en mi amor en mi aleluya el consuelo en mi amor en mi amor en mi aleluya el consuelo en mi y contento siempre voy mientras peregrino aquí el consuelo en mi amor en mi música gloria al señor jesús nunca fallará jesús no puede fallar jesús no puede fallar los cielos y la tierra pasan a jesús nunca fallará jesús nunca fallará jesús nunca fallará jesús no puede fallar jesús no puede fallar jesús es c schools o ponesclavas siempre gozoso noструi no puede fallar jesús no puede fallar jesús no puede fallar jesús no cajero y no lo结 executed jesús no amor en mi Dios para con nosotros de Cristo Jesús Oh que contento estoy, oh que contento estoy Jesús viene en las nubes con mi hermano yo me voy Oh que contento estoy, oh que contento estoy Jesús viene en las nubes con mi hermano yo me voy Que bueno es cantar cuando hay gratitud Seguiré cantando alegre por toda la eternidad Que bueno es cantar cuando hay gratitud Seguiré cantando alegre por toda la eternidad Música Me libertó, me libertó, rompió cadenas, me libertó Voy a la gloria a ver a Jesús, gloria al Señor Me libertó, me libertó, me libertó Rompió cadenas, me libertó Voy a la gloria a ver a Jesús, gloria al Señor Me libertó, soy feliz Soy feliz, Jesús me libertó Soy feliz, Jesús me libertó Soy feliz, Jesús me libertó Dando gracias, aleluya Él me libertó Me libertó, me libertó Soy feliz, Jesús me libertó Soy feliz, Jesús me libertó Dando gracias, aleluya Él me libertó Me libertó, me libertó Rompió cadenas, me libertó Voy a la gloria a ver a Jesús, gloria al Señor Me libertó Última vez Me libertó, me libertó Rompió cadenas, me libertó Voy a la gloria a ver a Jesús, gloria al Señor Me libertó Aleluya Gloria al Señor Nuestros hermanos diáconos pueden pasar Tomen asiento hermanos, Dios les bendiga Amén Dios les bendiga Amén. 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 Mientras cantamos esta canción, Dios bendiga a nuestro pastor, que pueda tomar su lugar, que pueda pasar. No te olvides, mi hermano, que eres un hijo del Rey. No permitas que ningún demonio te atormente. No seas presa de la muerte. Resplandece con la luz, con la luz de su palabra, que te da liberación. Dígamolo. Resplandece, tu luz ha llegado. No estés oprimido, por algo su hijo murió en la cruz. Ya no dejes que ese filisteo te acuse más. Profetiza en tus manos, en tus manos está. Podemos decirlo de todo corazón. Yo profetizo, que deben ser, he sido elegido y a mi lugar nadie lo habrá de ocupar. Cada vez tendrán mis pasos hasta llegar a la adopción. Ese cuerpo transformado, en tus manos está, yo profetizo, que deben ser, he sido elegido y a mi lugar nadie lo habrá de ocupar. Nadie tendrán mis pasos hasta llegar a la adopción. Ese cuerpo transformado, en tus manos está, yo profetizo, que deben ser, he sido elegido y a mi lugar nadie lo habrá de ocupar. Nadie tendrán mis pasos hasta llegar a la adopción. Ese cuerpo transformado, en mis manos está. Aleluya, aleluya, aleluya. Déjenlo ahí nomás hermano. Es buena escritura que quede ahí delante de los hermanos. Dios les bendiga pueblo de Dios. Les saludo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Tomen asiento hermano. Tomen asiento hermano. Creo que es importante que pongamos mucha atención a que si estamos en la más grande batalla que jamás jamás se ha peleado. Amén. No ha sido fácil para usted estar aquí hoy día. No lo ha sido. Seguramente que hay muchas cosas y muchas voces que están hablando, mucho razonamiento hablando a nuestras vidas. Pero que tremendo es lo que dice esta inspiración, verdad, de esta hermanita de Buenos Aires, Argentina. Yo profetizo. Aleluya. Está en sus labios, está en su palabra, el decir verdad, de creer lo que somos por la gracia de Dios. Amén. Que Dios nos ayude a eso. A creer que somos elegidos y que nadie, nadie tomará nuestro lugar. Y que nada detendrá mis pasos hasta llegar a adopción. Que Dios nos ayude, verdad. Que eso nos incentive, nos anime a saber, verdad, de que nacimos en una familia. Sí. Y la historia es sin fin. De hijos que han nacido y que sus padres nunca los reconocieron. De hijos, verdad, que quiero decir, seres humanos que nacieron. Y que nunca tuvieron el amor de su papá, de su mamá. Y a veces es difícil entender que hay otras familias donde hijos nacieron y que padres sí los amaron y que sí se preocuparon. Padres que trabajaron a veces toda la vida por formar un reino, formar una familia, formar o establecer una economía para darle a esos hijos una vida mejor que la que ellos tuvieron. ¿Cierto? Ustedes me conocen a mí, a su pastor. Yo nací por allá en esa situación muy pobre, pero a medida que fui creciendo algo en mí me decía, pero puedes ser mejor que esta vida. Y cuando ya me acercaba para casarme, tenía en mi corazón de que al tener hijos, mis hijos no tuvieran que sufrir por lo que yo pasé. Y a esos hijos o hijas le hemos dicho que ellos pueden superar esa etapa un poco más. Pero entendemos, verdad, que hay hijos de familias buenas. Y nosotros aquí en Chile tenemos, yo siempre he dicho, la familia Piñera es una familia de empleados, ¿cierto? No eran gente millonaria los papás de estas Piñeras. Pero estas Piñeras en esta clase media antigua, ¿cierto? Procuraban establecerse económicamente. Y usted ve que había un católico Piñera, ¿cierto? Y luego hay un hippie Piñera, hay un obispo. Entonces ellos tratan de meterse en diferentes lugares para establecer una mejor vida para su gente. Ah, usted ve que se meten en cada rincón. Y así ha sido con muchas familias, hablando de que en Chile, los Errazuri, ¿cierto? Los Larraín y cuantos más y cuantas familias nuevas han salido. Y que ellos todo lo que quieren, ¿verdad? Es que de entre sus hijos, ¿quién llegará a adopción? ¿Cierto? A veces el padre se, como diríamos, encariña con uno, ¿verdad? Y a veces la madre con otro. Y el padre dice, parece que este es el que me va a seguir y que va a quedar en el futuro, ¿verdad? A cargo de la empresa. Pero a veces las cosas suceden diferente. A veces no es el que creía. A veces ese sale malo para los estudios. Sale flojo, sale quizá ebrio, borracho, drogadicto. Desinteresado. Ese muchacho siempre será de la familia. Pero nunca llegará a adopción. Nunca llegará a ocupar el lugar de su papá. De que su firma tiene el mismo valor que su papá. Eso era adopción allá antiguamente, ¿verdad? No existían las leyes y los protocolos que hay hoy día. Pero en ese tiempo, ¿verdad? El papá, cuando el niño superaba las clases y manifestaba ser, ¿verdad? Un buen hijo, el papá lo llevaba a un lugar y en presencia de todos los bancarios, los personajes de gobierno, ¿verdad? Hacía una ceremonia y lo presentaba a esa familia y decía, este es mi hijo, ¿cierto? Y su firma vale tanto como la mía. Ese hijo estaba haciendo, ¿qué? Era un ritual, un ceremonial. Y antiguamente, claro, no había lo que hay hoy día. Le ponían a veces un manto especial, ¿verdad? Públicamente, usted puede ver a Jacob poniéndole un manto de colores, ¿cierto? A José, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿y qué es lo mismo que hizo el Señor Jesús, cierto? Estando en el Jordán. Dios, todo lo que dice cuando él es bautizado, dice, este es mi hijo amado, ¿cierto? Y tomó contentamiento en él. Pero después que Jesús ministró tres años y se sujetó al Padre, ¿cierto? Usted lo encuentra en Mateo 17 ahora que es llevado a un monte alto, ¿cierto? En presencia de testigos terrenales. ¿Alguien se acuerda de los nombres? Pedro, Juan, Santiago. Y de testigos que habían cruzado al otro lado, ¿cierto? Elías y Moisés. La voz de Dios tronó y dijo, este es mi hijo amado. A él oído. Amén. Amén. Así que es importante que usted mire ese capítulo 17 porque está hablando de adopción. Este es mi hijo amado. Es lo que dijo el Padre. A él oído. Por supuesto que el sistema religioso no le interesa. Quizás nunca leen ese capítulo. Quizás nunca lo estudian. Quizás nunca lo meditan. Porque a veces colocan a María en el lugar. Colocan a santos. Colocan a muertos que ya han partido. Pero Dios dijo, este es mi hijo amado. A él oído. De otra manera, Dios estaba diciendo, lo que él diga, eso es. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y Dios nos ha dado promesa a nosotros, ¿cierto? De que hay una adopción antes de irnos a casa. ¿Cierto? Es una promesa de este día. No tenemos que ser buenos. Tenemos que creer su palabra. Y tenemos que permanecer en ella, ¿cierto? Creyendo lo que creemos. Porque pudiéramos decir, y mucha gente dice, yo soy cristiano. Pero para ser cristiano hay que vivir la vida que Cristo vivió aquí en la Biblia. Amén. Y para vivir esa vida hay que tener el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Así que es una buena meta que nos propongamos. Así que, qué inspiración con este cántico, ¿verdad? Donde por fe lo estamos diciendo, Señor, te amo. Me gusta sentir tu amor. Pero yo creo que soy tu hijo. ¿Cierto? Allá en Los Ángeles, donde estuve predicando. Aquí en Los Ángeles de aquí, ¿no? Estuvimos predicando, ¿verdad? ¿Qué fue? Cantares 2-2. Eres como el lirio entre los espinos. Y de ahí nos fuimos a Mateo 13, donde está hablando, ¿verdad? Que note usted, la semilla de Dios, una parte cayó entre los espinos. Pero nunca se olvide que esa era semilla de Dios. Por lo tanto, no podía perderse. Pero algo pasó con ella. No dio el fruto suficiente. La que cayó junto al camino era semilla de Dios. Pero tampoco llegó, ¿cierto? A dar frutos. Por lo tanto, no llegó a adopción. Pero hay un grupo, ¿verdad? Que sí llegó a adopción. Porque dieron frutos de 100, 70 y 30. Que Dios nos ayude, que esta sed esté en nosotros. Estoy aquí en esta tarde porque tengo sed de alcanzar esa adopción. Sé de ser la clase de hijo que Dios quiere que yo sea. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude. Y no solo es un dicho, Dios me ayude. Dios nos prometió el Espíritu Santo que nos ayudaría a andar en este camino. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Nuestro saludo. Nuestro regocijo de ser encontrados aquí. En medio de este tiempo de, como hemos dicho, de grandes batallas. Ya vimos el jueves por lo que escuchamos y vimos. Y otras cosas que estamos... ...hoy día a algún hospital, algún recinto, porque tenía ataques de vesícula. Y Elías, su esposo, me dijo que posiblemente tuvieran que operarla. Por lo tanto, estaremos no solamente orando por ella, sino pendiente de que hay tres niños ahí. Yo sé que ella tiene familia, tiene hermanas, creyente. Pero no se olvide que nosotros somos parte de ese pueblo. Amén. Y a lo mejor usted ni siquiera se acercará a la casa de ella a ayudar un día. Pero sí puede poner su corazón en una oración y decirle, Señor, acuérdate, ella es madre. Tiene unos bebés que necesitan atención y también tiene un esposo. Amén. Así que, hermanos, inclinamos nuestro rostro. Nuestra hermana Cecilia Sedeño también estará viajando de regreso a Ecuador en el día de mañana. Ya William se fue, así que oramos de que Dios cuide también a nuestra hermana. Amén. Así sentado como está, sea reverente. Amén. Y como diría alguien incrédulo, pero que conoce de buenas vibras, haga llegar buenas vibras a nuestra hermana. Amén. Y a nuestra hermana Claudia. Amén. Padre amoroso, en este servicio, en medio de las batallas en esta vida, creemos firmemente, Señor, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Amén. Y que por ese sacrificio tú prometiste sanidad divina para nosotros. Amén. Pero estando envuelto en este mundo, muchas veces no sabemos el propósito que tú tienes para con nosotros. Tú pudieras sanar a nuestra hermana antes que el médico ponga sus manos sobre ella. Amén. Pudiera ser fanatismo, Señor, pero para nosotros es fe. Amén. Muchas veces ha sucedido que los médicos han diagnosticado algo y luego tienen que reconsiderar. Ellos dirán que se equivocaron o que el examen se equivocó. Difícilmente, son muy pocos los que reconocerán que hubo un milagro allí. Sabemos, somos testigos de ello, Señor. Tú todavía pudieras hacer un milagro en favor de nuestra hermana mientras va camino, Señor, allí a la atención médica en urgencia. Y mientras los médicos le examinan, tú todavía puedes intervenir y tocarle y sanarla, Señor. Tú lo puedes hacer porque prometiste que lo harías. Nosotros nos sometemos a tu voluntad humildemente, pero también con toda la fe de nuestro corazón oramos por nuestra hermana. Amén. Y oramos por otras situaciones dentro de este cuerpo de creyentes. Por nuestra hermana Esther. Y así, Señor, por nuestro hermano también que hace poco que fue operado. Tú conoces a cada uno de tus hijos. Ponemos todo nuestro corazón y nuestra fe en una oración ante tu presencia. Por los bebés, por los niños, por los adolescentes, por la juventud, por los adultos, por los ancianos. Que tu gran mano de amor sea tocándonos, restaurando, sanando, liberando a tu pueblo. Echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Señor, invocamos tu nombre como tú dijiste que lo hiciéramos. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Nombre que es por sobre todo nombre. Oramos por estas peticiones y las ponemos sobre tu altar, oh Dios. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Digamos amén que así sea. Amén que así sea, Señor. Amén. Amén. Entonces el jueves habrá solo oración. Ojalá que esté más llena que hoy día la iglesia. Pero todos aquellos que puedan venir, no se olviden que tenemos oración. No vamos a tener servicio ya que hemos tenido estas actividades y vamos a tener oración el jueves. También, hermano, recordar que hay algunos cambios que se han producido aquí en la iglesia con la nevazón. Usted sabe, perdimos la carpa. Y pudiéramos sujetarnos humildemente y decir, bueno, si Dios permitió que si viniera abajo será que no debemos de ocuparla más. Y suspender los días domingos los compañerismos después de la reunión. Hay gente que de buena gana diría que sí. Pero sabemos que ese compañerismo tiene muchas cosas buenas. Evita, en primer lugar, que los jóvenes en la tarde anden buscando dónde ir. Y también, cierto, hay muchas actividades porque se nos acerca nuestro aniversario número cuarenta y ¿cuánto? ¿Cuarenta y dos? Cierto, tenemos el aniversario número cuarenta y dos de este ministerio. Hay gente aquí que cumple cuarenta y dos años asistiendo a esta iglesia. Que comenzamos hace cuarenta y dos años atrás. Y entonces, los días domingos, hay niños ensayando cánticos para esa fecha. Hay jovencitos y la iglesia también está invitada a participar. Hay dos cánticos, Manuel Henry, ¿no está por ahí? Quedaron abiertos. Ah, que son la gran historia de amor y también la historia, esa obra maestra que Dios inspiró a nuestro hermano Abel. Yo la abrí para que, ojalá que los que vengan, pues pongan más ánimo, más fuerza y más corazón en ello. Porque es una obra realmente muy maravillosa y muy inspirada por Dios. Así que, siendo que tenemos eso que hacer los domingos en la tarde, ¿me escucharon? Cierto, tenemos que hacer eso. O sea, si hay ensayo de cántico con los niños, bueno, los papás tienen que quedarse. Así que, usted tiene que decidir qué va a hacer. Y yo quiero que ustedes lo transmitan a los que no vinieron hoy día. Por teléfono, cuando converse con ellos, para que esto se vaya sembrando. ¿Compramos una nueva carpa? Según los cálculos que estuvimos viendo con los oficios son dos millones y tanto. O también sería hablar con el hermano Albónico aquí y los días domingo arrendarle el lugar al frente para ahí ir a los almuerzos. Que cada uno lleve su almuerzo. Cada uno va a tener que pagar el arriendo ahí. Y a la larga, a lo mejor con ese arriendo, pudiéramos pagar la carga. Así que, ustedes piénsenlo. Yo no quiero que esta carga quede solo en los síndicos y en el pastor. Sino que quede en su corazón que hay algo que debemos de hacer. Y también vamos a tener el aniversario. ¿Y a dónde lo vamos a pasar? Quizás para esa fecha ya pudiéramos tener la carpa. ¿Amén? También ustedes han oído que presentamos aquí a los multimedia. ¿Cierto? Que ellos están haciendo un gran esfuerzo porque tienen una deficiencia. Tienen cosas que no han logrado comprar. Otras se han quemado. Ellos han trabajado muy solos, sin nosotros. Ellos, generalmente, se han juntado entre ellos y han juntado dinero. Siete, ocho, diez a veces que son entre los que ayudan y los que están a la cabeza. Que serán unos cuatro o cinco. Pero, en general, ellos han comprado equipos sin tener que cargar a la iglesia. Pero ellos sienten ahora que lo necesitan a ustedes. Porque hay equipos que hay que comprar para la internet. Yo por ahora les dije, salga, acomode el lugar. Así que ahí están con los dientes, teniendo los cables. Y de alguna manera está saliendo la señal porque seguimos oyendo de hermanos que están sintonizando los domingos. El hermano Héctor Pino, de Puerto Montt, me llamó que se encontró con un grupo de gente. Cierto que en la isla grande de Chiloé nos sintonizan y están viviendo de esto. Así que necesitan que él vaya y necesitan que alguien de aquí vaya. Porque ellos están felices con lo que Dios les está dando a través del internet. Y no quieren que nadie intervenga en eso. Así que con mucho cuidado y celo lo están invitando a él porque él se presentó como una parte nuestra. Y eso yo creo que no le da una sonrisa, cierto, de que hay un trabajo que se está haciendo. Son hermanos que no estaban y de repente aparecen que han estado alimentándose del internet. Pero como en el mismo mensaje, verdad, estamos diciendo que usted no tiene que dejar de congregarse. Busque su iglesia, la más cercana, la que esté más de acuerdo, cierto, a lo que está en su corazón. Vaya y aliméntese de la palabra. No ande de iglesia en iglesia. Busque un lugar y haga de esa su iglesia donde usted cumpla con sus deberes. Y el deber principal es lo que dice la escritura, verdad. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que eso ha sido una gran bendición para hermanos. Ya supimos que de Argentina también nos están llamando del sur. Y de otros lugares donde están sintonizando y les ha hecho bien. Hay gente que ha sido restaurada iglesia y hay otros lugares como eso. Así que les animo que vean cuando vamos a hacer esta ofrenda especial. Quizá el domingo haya una ofrenda especial. Si no estoy aquí, dejaremos las instrucciones. Amén, pueblo de Dios. Que Dios le bendiga entonces para que sepa que cuando se pide una ofrenda especial, en algún momento, si no antes, después se le va a dar un informe que se hizo con esa ofrenda. Amén. Eso es lo que estamos haciendo, verdad. Manteniendo lo más limpio el área y lo más limpio el nombre del Señor y el cristianismo. Que nadie tenga que decir, verdad, que alguien se está quedando con los dineros en ninguna parte, sino que es para ciertas actividades. Así que doy estos avisos porque no sé cómo Dios nos guiará en estos días. Está con nosotros nuestro hermano Pastor Marco Urriola del lugar de Barquisimeto, Venezuela. Y le hemos pedido que él nos bendiga con un saludo y con lo que Dios tenga en su corazón. Amén, hermano, verdad. Él está acompañado de su esposa, nuestra hermana Blanca, que está por ahí atrasito, verdad, con su hijo. Ha venido a pasar un buen tiempo también con su hijo y también está nuestro hermano Argenes, que lo han visto otras veces, verdad. Él ha estado con nosotros, así que lo hacemos sentir bienvenido también. Que Dios les bendiga. Así que, hermano, cantamos un cántico para dar lugar a que pase nuestro hermano. Pero quería dar estos avisos que sepa, entonces, que hay cosas que están sucediendo, como es, cierto, este ataque de vesícula. Son cosas de improviso que pasan y que debemos de estar preparados en fe, en oración para enfrentar estas cosas. Amén. Así que, hermano, que Dios les bendiga y pongamos atención y converse con sus hermanos acerca de los planes que se presentan porque ustedes son la iglesia. Si ustedes no están de acuerdo, las cosas no se hacen hablando de las cosas que le incumben a usted. Porque Dios no está sujeto a usted. Las cosas de Dios van a seguir adelante. Amén. Pero las cosas que incumben a la asamblea, como esto de la carpa, verdad. La compramos, no la compramos. Arrendamos, no arrendamos. Eso nos pertenece a todos, ¿sí? Amén. ¿Escucharon, verdad? Amén. Así que eso no es algo en que el pastor decide dictatorialmente. No, usted tiene que decidir y ponerse la mano en el corazón, que a lo mejor usted no la ocupa el día domingo. Pero hay muchos que sí la ocupan porque los padres tienen que quedarse con sus hijos a los ensayos los días domingos. Y no se olvide que el día domingo escuchamos al hermano Fabián, verdad, decir que nos contaba que allá en África, verdad, los hermanos se juntan el día domingo de la mañana a la tarde. Y ni siquiera llevan estos platazos de comida, sino quizá, ah, como yo he visto en La Paz, en algunas partes, en algunos países como Perú, Bolivia, los hermanos llevan poroto, maní seco. Es seco. Haba seca, hermano, hay que tener buenos dientes. Yo andaba con ellos y ya, hermanito, una colación de habas secas, tostadas. ¡Mmm! Hay que tener buenos dientes. Un tipo de poroto seco, tostado, ya el maní usted lo conoce y hay otras cosas más, ¿cierto? Así que no es un plato de comida la que llevan. Yo creo que así tiene que ser, verdad, hermano Fabián. Ellos llevan algo, salen a comer ahí rapidito y luego regresan. El culto está todo el día en funcionamiento. Así que yo estoy orando que Dios nos dé también algo así de la mañana a la tarde. Necesitamos estar cada día más encendidos, más espirituales, esperando porque Él regrese. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Puesto de pie, cantamos al Señor y le damos la bienvenida a nuestro hermano. Hermano, sí. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Marco Uriola de Venezuela. Pueblo de Dios, dice amén. Dios bendiga a nuestro hermano, decimos amén. Amén. Eso, sí, sí, más despierto. Amén. 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 Me gracias a ti, Señor, que aún infeliz salvó Yo ciego fui, yo ciego fui 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 Amantísimo Padre Celestial, te bendecimos en esta tarde En esta hora tan hermosa, Señor, cuando nos permites escondernos en ti Cuando nos permites, Señor, apartarnos del bullicio del mundo Y estar aquí reunidos, Señor, a los pies de Jesucristo En tu presencia, Señor ¿Cuánto anhelamos tu presencia? ¿Cuánto necesitamos de ti, Dios? Podemos decir, y tú sabes que es la verdad Que lo decimos de corazón Decimos sin ti, Dios, nada podemos hacer Bendito el nombre de nuestro Señor, Jesucristo Sin ti nada somos, Dios Sin ti seríamos como metal que resuena o símbolo que retiñe Pero contigo haremos proezas Contigo, Señor, levantarás nuestra cabeza Esportarás nuestras manos para la batalla Contigo, Señor, tendremos victoria, gloria a Dios Porque Jehová, señoreador de la tierra Va adelante de nosotros Te necesitamos, oh Dios Te necesitamos, oh Dios, cada paso del camino En este tiempo de densas tinieblas para el mundo, Señor Necesitamos de tu gracia y de tu ayuda Ven, Señor Jesús, en esta hora Y bendícenos una vez más, Padre Abad Y tu siervo, Señor, te reporta para el servicio una vez más Sabiendo, Dios, que toda la gloria será para ti, oh Dios Tendremos el cuidado, Padre, de dar a ti toda Toda, toda la gloria Señor, la gloria para ti Pero tu bendición para nosotros Nosotros te tributamos toda gloria y toda adoración Y nosotros esperamos de ti toda tu bendición Así lo pedimos Así lo creemos Por los méritos de Jesucristo A Él sea gloria A nosotros sea bendición Amén Y el pueblo dice amén ¿Cuánto dice un buen amén de veras? Amén Ay, me gusta siempre preguntar a ti Porque quiero saber que están ahí ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria al Señor Bien Dios les bendiga Un gusto estar con ustedes en esta hora Después de un tiempo que estábamos, ¿verdad? Que no nos veíamos en, ¿cómo se llama? En esta dimensión física Pero en nuestros corazones estamos en comunión, ¿verdad? En nuestros corazones estamos en oración ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tenemos un sentir muy hermoso por esta congregación Por su amado Pastor Porque sentimos que Dios nos ha unido Así lo siento en mi corazón La providencia divina ha permitido, ha dirigido todo para que Haya una conexión muy hermosa Con lazos cristianos Con lazos cristianos Una unión invisible Aleluya Amén Que nos mantiene unidos Dios les bendiga, por favor Tomen sus asientos El Señor sea con cada uno de nosotros En esta hora Yo les estoy saludando en el amoroso nombre de Cristo Jesús Amén Y muy contento de estar aquí Muy contento Muy, muy, muy contento Para mí es un gozo Es una alegría Un regocijo Estar con ustedes Un poco Usted sabe Uno se pone tenso Y nerviosito Porque cuando le toca estar aquí Pues no es igual que estar allá Estar allá Usted está a la mesa ¿Cuántos entienden eso? Estar allá Usted está Usted está con los cubiertos listos Y llamando y diciendo Ey, ey, qué pasa Que yo quiero Yo necesito Tengo hambre No aquí, sino aquí Aleluya Cuánto da gloria Cuánto da gloria Dios Amén, amén Uno se pone un poco tenso Estar aquí No crea Uno se siente así Pero estamos anhelando La presencia de Dios Y estamos esperando Que Él venga a la escena Y que Él se manifieste Cuánto da gloria Dios Pero siento que antes De entrar en la palabra del Señor Y por supuesto Considerando muy bien el tiempo Debo saludarles Quiero saludarles Antes de entrar en la palabra del Señor Quiero saludarles Quiero Gastar un poquito Un momento de tiempo Para agradecerles Para saludarles Para manifestarles Nuestro aprecio Nuestro amor El Señor sabe que es Sincero y genuino Amén Y quiero expresarles pues Nuestro amor y agradecimiento A todos ustedes Dios les bendiga Amén Comenzando con su Pastor La familia del Pastor Pues A quienes estamos ligados Por esa providencia divina Cuántos dan gloria a Dios Los hijos nos ligaron Bendito Dios Bueno y creemos que es el Señor Que está detrás de todo eso Y por supuesto Agradecerles a todos ustedes Los que están orando por nosotros Allá en Venezuela Cuántos de ustedes oran por nosotros Se están recordando de la novia venezolana Están recordándose de nosotros Cuando ven esas noticias terroríficas ¿Qué piensan ustedes? Ay los hermanos venezolanos Les tocó Si hermanos Nos tocó Estábamos muy tranquilos ¿Oy yo? Nos tocó la prueba De esa manera Nos tocó esa prueba Habíamos tenido otro tipo de prueba Pero no habíamos tenido Por lo menos La generación nuestra No lo había tenido No habíamos visto Unas crisis Así como la estamos viendo Últimamente Pero nos tocó Y de verdad que ha sido crítico Y ha sido fuerte Y ha sido estremezionista Porque han sucedido cosas Que nunca se habían visto O por lo menos Las generaciones nuestras Nunca habíamos vivido Unas crisis tan fuertes O tan tremendas Sobre todo cuando se pierden Los valores humanos Sobre todo cuando Cuando los odios Y cuando se exacerban esos odios Y cuando la gente Por política O por racismo Oiga eso es grave Eso es grave Cuando se desmoraliza Cuando se desmoraliza Un país Una nación Cuando se pierden Los valores Éticos Morales El respeto Al otro Usted sabe Alguien dijo Que la paz Es el respeto Al otro Y cuando se pierde Y cuando se pierde eso Hermano Y cuando Se caldean los ánimos Y cuando la gente Entra en un odio Terrible Por motivos O razones políticas O como le dije Por razones De raza Por el color De la piel Del otro Eso es grave Eso muestra Una gran descomposición De los valores Valores ciudadanos Los valores básicos Fundamentales Para Para coexistir Para la Para la existencia De una sociedad Todo eso Está minado En nuestro país Todo está minado Increíble Hermano Se ha trabajado Para destruir Valores Humanos Se ha trabajado Para sembrar odios Es triste eso Yo les voy a decir Algo hermanos Amados Porque Sin pensarlo Y sin saberlo Ayer llegamos A su país A su bello país Y me he encontrado Desde que llegué Y cuando venían En el vuelo Gente emocionadísima Emocionadísima Me llamó la atención Emocionadísima Por las fiestas Patrias Chilenas Fiestas de independencia El país está en fiestas De independencia Y yo quiero decirles Hermanos amados Con todo respeto Pero con mucha sinceridad Valoren Y aprecien eso Y aprecien eso Porque ustedes tienen Un gran potencial En eso Porque un país Cuando el ciudadano ¿Verdad? Se siente Amparado O seguro Que hay libertades ¿Ah? Que hay libertades Jurídicas Políticas Que hay seguridad Eso le da Al ciudadano Una sensación De tranquilidad ¿Verdad que sí? De estabilidad Y yo le voy a decir algo Eso Y yo no vengo a hablar mal De mi país Yo no vengo a hablarles A ustedes de política No, yo no vengo a hablarles De eso Pero es que me llamó La atención Pastor Pedro Y es que a mí me gusta Y es que a mí me gusta Apreciar eso El nacionalismo Hermoso Que tienen ustedes En este país Que aman La gente de fiesta Cuando yo llegué Lo primero que le dije Al pastor Pastor Yo estoy llegando En un momento Donde ustedes están de fiesta Como país Y están celebrando Y lo mejor Que cuando llegamos Nos recibieron Con un asado Y nosotros Veníamos desde la mañana Hermano ¿Quién puede sostenerse Con comida de avión? Todos trasnochados Y todos Hermanos Y que lo reciban A uno alegres Y contentos Tienen un sentido De país muy hermoso Y en compañerismo La iglesia No hermano Y en un lugar Tan agradable Y vuelvo a decir Y con un enorme asado Allá decimos ¿Quién no es cristiano así? Perdonen hermanos Perdonen Pero como no estoy Predicando pastor ¿Quién no es cristiano así hermano? Entonces Eso me llamó la atención Mucho Porque Nosotros venimos De nuestro amado país Hermano Nuestro amado país Yo le quiero decir A ustedes Yo amo Profunda Y altamente Mi país Y esta tarde Que nos encontramos Con nuestros Coterranos Los venezolanos El consulado El consulado venezolano Que hay aquí En esta iglesia Hermano La colonia venezolana Que ahora tiene El pastor acá Que tienen ustedes Creyentes hermanos De nuestra iglesia Que se volaron Y se vinieron Y se escaparon Pero que esa es otra razón Por la cual quiero Agradecer A su pastor Y a ustedes Que han encontrado Amparo En este país Han encontrado Amparo Refugio Consolación En esto En los hogares De ustedes Hermanos Han encontrado Hermanos Comenzando por el hijo mío Aunque ese no se vino Por la crisis Que quede bien claro Ese candidato No se vino Por la crisis Se vino enamorado Ahora cuando veníamos Estábamos recordando Cuando se vino Y aquello fue un drama Tremendo La mamá y yo No lo dejamos venir Pero él Emocionado Lleno de De aquello Que se le mete A los candidatos Cuando se enamoran Que uno los mira así Dice Dios mío Este muchacho Decía yo Será de verdad Que es lo que tiene Este candidato Y ya me tenía ya Varios meses Orando Pero clamando Señor muéstranos Que es lo que tiene Este muchacho Si es una pasión Dislocada O es un amor Genuino Hermano A vuelta de los años Ya Estamos mirando Que la cosa Como que La cosa era buena Era genuina Gloria a Dios ¿Cuánto dan Gloria a Dios? Y este es algo Más que me impresionó Que me Me satisfizo Me llena Ver a mi hijo Contento Ver a su esposa Ver los que tienen Un hogar muy hermoso Y ver al nieto Hermano Querido Lo primero Que pensé Cuando lo vi Fue Santo Cristo Mejoró La raza Gloria A Dios ¿Cuánto dan Gloria a Dios? Aleluya Bendito Dios De la gloria Yo pensé A lo mejor Va a ser un morenito Así pelo pegado Allá decimos Pelo de chicharrón Ahora no suena Feo Eso No suena No suena feo Ayúdame Moisés Ayúdame Cualquier cosa Me das un pitazo Ahí algo Que no quiero decir Palabras que vayan A caer Feo o mal Pero De verdad hermano Entonces me gustó Y verlo Mira hermano La satisfacción De un padre Es ver a sus hijos Felices y contentos ¿Verdad que sí? ¿Cuántos son padres aquí? A ver ¿Cuántos son padres y madres? Ustedes me entienden ¿Verdad que sí? Porque cuando nosotros Vemos a nuestros hijos Contentos Nosotros estamos contentos Pero cuando los vemos Llorando Nosotros lloramos ¿Es así o no es así? La alegría de ellos Es la alegría nuestra Y la tristeza de ellos También es Nuestra tristeza Nunca olvidemos eso Hemos sentido Y sabemos lo que es Ser padres Y veníamos recordando Cuando el candidato Dijo No papá Esto es lo mío Dijo ¿Qué es lo tuyo? Muchacho Esto Chile Pero no era Chile Es que se quería venir ¿Cómo va a ser? Y entonces Bueno Total Que aquello fue un drama Hasta que dijo Bueno muchacho Vamos a hacer una cosa Está bien Si esto es lo tuyo Y no tiene vuelta atrás Y tú sientes Que Si papá Es que yo siento Que aquí es Esa muchacha Increíble ¿Verdad hermano? Bueno Nosotros que también Nos enamoramos Lo entendemos Y gracias a Dios Que me ayudó a entender A mi hijo Y cuando En esos momentos Le dije La mamá La mamá estaba Era llorando Y lo agarraba más Que no se soltara Que no se viviera Pero Dios Pero Dios me dio A mi valor Y dije Bueno hijo Si esto es lo tuyo Y tú ¿Crees que es de Dios? Si ¿Crees que Dios te diría? Si señor Yo te doy respaldo Entonces Te doy Mi ayuda Mi respaldo Tiene mi respaldo Vamos a comprar El boleto Y aunque la mamá No quiera Y aquí nadie quiere Ni yo mismo Pero hijo Si vas a salir Salga entonces Bajo la guía Y la bendición de Dios Y salga con la bendición de Dios Y la bendición de sus padres No sé Mire Hermano Y como cosa del Señor Inmediatamente Los vuelos están cerrados Esta crisis Viene de años atrás ¿Oyó? Donde las líneas aéreas Desde hace mucho tiempo Ya no estaban volando A Venezuela No había vuelos Para Venezuela Para Chile De Venezuela a Chile Directo Nada De hecho Nosotros tuvimos que Triangular Para poder llegar Ahora Porque no hay una línea No hay Bueno Que se yo Esa es otra historia No quiero hablar de eso Pero fíjense ustedes Estoy hablando De cuando el hijo se vino Y lo que quiero decir Y lo que quise decir Que todos los venezolanos Que se han venido Hoy me estaban diciendo Que hay un promedio Como de 20 mil O más 30 mil venezolanos Nada más aquí en Santiago Increíble Increíble hermano Nada más aquí en Santiago Como 20 o 30 mil venezolanos Por cierto que ya han popularizado Mucho la arepa Y la comida venezolana Bueno Hermanos amados Y lo que dice Este comentario Lo hice porque dije Que el candidato El Marcos Se vino No por la crisis Sino por La crisis la tenía él Estaba enamorado Pero luego cuando vengo acá Y uno lo ve que está tranquilo Mi hijo está feliz Entonces eso nos llena A la mamá y a mí Nos llena de regocijo Y hoy miramos para atrás Y decimos Gracias Señor Que nos dirigiste Que nos guiaste Gracias Señor Que guiaste a mi hijo Ven Y yo lo miro feliz Lo veo con un hogar muy hermoso Con un precioso niño Un fruto de esa unión Un regalo de Dios Porque los hijos Son regalos de Dios Prendas hermosas Que nos da Dios Que nos los entrega Para que se los cuidemos Si o no Si es verdad o no es verdad Y cuando yo veo Que ustedes Lo recibieron a él Con tanto Agrado Y le extendieron esa mano Hoy visitamos El hogar Que lo recibió Por primera vez Aquí en Su primer Su hogar Aquí en Chile Su primer hogar Hablando del hijo Dios bendiga a ustedes Dios bendiga a ustedes Dios bendiga a ustedes Tenemos una deuda De gratitud muy grande Y cuando me encuentro Entonces con los otros Venezolanos Que por ahí Este otro candidato Que también se vino No por la crisis Y me está mirando Ahora mismo Es el Simeón Dios bendiga al Simeón Y su familia Amén Cuanto dan gloria a Dios El Frank ni hablar Porque el Frank ya tenía Ya ese de aquí Ya ese El Frank es internacional Desde hace mucho tiempo Bueno Lo cierto es Que ellos han encontrado Aquí Han encontrado Un precioso compañerismo Han encontrado Hogares Familia preciosa Han encontrado Una iglesia Preciosa Han encontrado Un precioso pastor Y entonces yo les pregunto ¿Qué más quieren ustedes? Miren como Dios Les aparejo todo ¿Ah? Ustedes saben lo que es eso Viajar a otro país Que Dios le tenga a uno Iglesia y pastor Y congregación Y hogares Hermano Eso es Dios Eso es Dios En su providencia ¿Cuánto dicen amén? Bueno Y hoy en día Que la crisis Está tan fuerte En Venezuela Que obliga Hermano A los jóvenes Se están yendo Se han ido Usted no se imagina La cantidad de hogares Que hay en nuestra iglesia Que sus hijos Se han ido En el país ¿Cómo se van? Usted los ve En el aeropuerto Las familias Llorando La ida O la partida De sus hijos ¿Cómo se han ido Del país La gente Joven Profesional? Los mejores cerebros Los mejores Profesionales Se han ido Y están llegando A cualquier país Del mundo Una diáspora Venezolana Que nunca Se imaginó Uno Que la iba A vivir Venezolanos Regados Por todo el mundo Increíble Algunos Por eso le digo A los nuestros Que hay que darle Gracias a Dios Que les preparó En otro país Les preparó Pastor Iglesias Compañerismo Hogares Porque yo sé Porque yo sé Mis hermanos De hijos De creyentes De nuestra iglesia Que han llegado A otro país Y que andan De pedigüeños En las calles Trabajando Cualquier clase De trabajo ¿Cómo se llama? Hermano Y no le estoy hablando De personas Le estoy hablando De profesionales De ingenieros De abogados Trabajando O haciendo Los trabajos Más Más Viles O más Bajos Haciendo Haceo Haciendo Limpieza Y tienen que hacerlo Así Porque Increíblemente Ganan Más Increíblemente Que con lo que Pudieran ganar Ejerciendo su Profesión Allá Así De esa manera Pues ya ustedes Tienen una idea De esta situación Que estamos viviendo Allá Y por eso Yo estoy haciendo Este comentario Para primeramente Agradecer al Dios De la gloria Y a ustedes Por ese Gran Ese gran Apoyo O refugio Que han encontrado Estos hermanos Y estas hermanas De allá De Venezuela De allá De nuestra iglesia Aquí Dios les bendiga Por eso Y Dios bendiga A todos Los En cualquier Otro país Porque Hermano Visitamos Otro país Cercano Acá Y un pastor Me dijo Hermano Me sorprendió Que Varios pastores Me dijeron Hermano En mi iglesia Tengo Venezolano Uno me dijo En mi iglesia Hay 32 Nada más 32 Venezolanos Todos jóvenes El otro Tiene 14 El otro Tiene 12 El otro Tiene 3 Como Se han dispersado Hermano Y De verdad Que también Le agradecí A esos pastores En este país Lo que han hecho Lo que están haciendo Dándole el apoyo A estos Creyentes Venezolanos Algunos No son Creyentes Son Familiares De cristianos Ah Y un detalle Muy grande Muy importante Que nos Estamos Nos hemos Cuidado De que esos Creyentes No sean Carga Por lo menos Este servidor Y allá Nuestra iglesia Nos preocupamos Y vigilamos Vigilamos Que los Creyentes Nuestros No sean Carga Para el Pastor Y la iglesia Donde lleguen Hermano Pedro Cualquier Cosa Que un Candidato Candidata Venga de por allá Y que no se Vea que viene Inmediatamente Hermano Pedro De alguna Manera Nos comunicamos Y a ellos Se les dice Ustedes No deben Ser Carga Para nadie Y los Que están Hospedados O los Que están Allí Tienen Que ayudar Donde Estén De alguna Manera Compensar Así Les hablamos Hermano Pedro Que quede Bien Claro Ellos Lo saben Y ahí Me están Escuchando De los Venezolanos Y que Asistan A sus Cultos Y que Amen Al pastor Que Dios Les ha Dado Algunos Me han Dicho Hermano Nos cuesta Nos ha Costado Acostumbrarnos Bueno Ese es el Precio Que se Paga Verá Cuando uno Sale Cuando uno Sale De su País Pero A ellos Les ha Tocado Muy Bueno A otros Están Pagando Un precio Muy Alto Hermanos Queridos Y Pastor Amado Hermano Pedro Este servidor Hay Hermanos Que están En otras Iglesias Que me Llaman Y me Dicen Hermano Marco La Iglesia Donde Llegué Llegué A esta Ciudad Encontré Una Iglesia Pero el Pastor Predica Unas Cosas Raras Desde El Púlpito Ven Hermano Pedro Creyente Iglesia Por eso Es que Uno Agradece Ellos Tienen Que decir Como dijo El Salmista Las Cuerdas Me Cayeron En Lugares Deleitosos Y Es Hermosa La Heredad Que Me Ha Tocado Bendeciré A Jehová Que Me Me Enseñan Mis Riñones A ellos Les Tocó Una Gran Bendición Hermano Muchachos Aprovecho De Círtelo Estoy Hablando Con Los Venezolanos Y Las Venezolanas Aquí Aprovecho De Decirle Ustedes Cayeron Una Gran Bendición Porque Hay Otros Hermanos De La Iglesia Allá Que Tienen Problemas En Las Iglesias Donde Han Llegado Porque Hay Problemas De Doctrina Y Hay Problemas En Cualquier Otro Detalle Que No Quiero Mencionar Pero Ustedes Cayeron Las Cuerdas Les Cayeron En Lugares De Alictos Gloria a Dios Por eso Amén Que Que Es La Iglesia De Allá Donde Ustedes Se Formaron Gloria a Dios Pero A ustedes Les Tocó Llegar Y Ese Es Otro Detalle Encontrarse Con Otra Cultura ¿Verdad Que Si Otra Cultura Otras Costumbres ¿Ah? Otros Dialectos Otra Manera De De Hablar De ¿Eh? Esos Son Detalles Que Eso Se Supera Con Una Buena Actitud Y Una Buena Un Buen Comportamiento ¿Verdad Que Si Hermano Yo Estoy Muy Feliz Y Contento Desde Allá Como He Agradecido La Bondad De Dios Y La Bondad De Ustedes Para Con Estos Hermanos Dios Les Bendiga Estas No Son Palabras De Adulación Ni Son Palabras De 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 Otra Cosa No Lo Digo Porque Así Es más Por ahí Traje Que Veo Que Esta Noche Era El Momento De Entregar Un Diploma De Reconocimiento Hermano Pedro Al Pastor Y Esta Iglesia Señor Lo Trajimos Hermano Si La Iglesia Tal Y El Pastor Tal Hacen Un Debido Reconocimiento Lo Deje Ahí Ok Bueno Nos Distrajimos Con Yo Predico A Los Creyentes Que No Lleguen Tarde Y Yo Llego Tarde Al Culto Ay Que Pena Hermano Dios Tenga Misericordia Hermano Pero El Verdadero Reconocimiento Se Los Da El Señor A Ustedes Porque La Palabra Del Señor Dice No Os Canseis De Hacer El Bien Que A Su Tiempo Cegaremos Si No Hubiéramos Desmayado Y Recuerdo Al Profeta Los Pies Al Señor Y Ella Lavándole Los Pies Y El Señor Parece Como Que Si No La Tomaba En Cuenta Y El Hermano Braham Dice Dios Se Está Dando Cuenta De Toda Obra De Servicio Que Hacemos Para Él Cuantos Dicen Amén Y No Fue Sino Hasta Que Simón El Leproso Criticó A La Mujercita Y Criticó Al Señor Cuantos Dan O No Fue Sino Hasta Cuando El Señor Dijo Lo Que Esta Mujercita Está Haciendo Ahora Se Sabrá En Todo El Mundo Porque Donde Se Predique El Evangelio Se Predicará De Lo Que Ella Está Haciendo Cuanto Le Palabra En Amor Y Si Eso Dijera Yo Mire Ya Me Quisiera Bajar Ya Pero Es Un Deber Moral Que Tiento En Mi Corazón De A Todos Ustedes Dios Les Bendiga Y Les Digo Los Espero A Todos En Venezuela Nadie Dice Amén Hoy En Día Nadie Quiere Visitar Venezuela Y Es Verdad Hermano Nadie Nos Visita Ahora Claro Para comenzar No hay vuelo Segundo La condición Allá Está Terrible Estamos Allá Hermano Capeando El temporal Como decimos Pero Estamos Contentos Yo quiero Decirles Terminar Diciéndoles Que Allá Nosotros Estamos Bajo La Gracia De Dios Que Mire El El País Está En Crisis Pero Nosotros Como Novia De Cristo No Nosotros Tenemos Bendición De Dios Gloria A Dios Por Eso Nosotros Estamos Como El Pueblo Israel En Gosén Que Tenía Luz Que Tenía Bendición Mientras Las Tinieblas Estaban Sobre Egipto Lo Que Sucede Amado Hermano Y Hermana Es Que Yo Digo Que Dios Vio A Los Venezolanos A La Novia Venezolana Que Estábamos Muy Cómodos Estábamos Muy Tranquilos Muy Muy Complacidos Y Lo Teníamos Todo Porque El Todo ¿Sabía Usted De eso? El Venezolano Siempre Ha Tenido Una Buena Economía Cualquier Familia Venezolana Siempre Ha Tenido Un Potencial Para Sostenerte Aunque Sea Trabajando De la Manera Más Humilde O ¿Cómo Se Llamaría? Pero El Venezolano Siempre Ha Tenido Todo A Su Mano Eso Es Verdad Cépanlo Cépanlo El Venezolano Siempre Ha Tenido Y Dios Vio Que Dios Lo Que Vemos En Todo Esto Es Dios Que Lo Está Permitiendo Que Dios Lo Ha Permitido De Esta Manera ¿Oye? Y Yo Lo Que Le Digo A Los Hermanos Es Que Dios Vio A La Novia Venezolana Que Estábamos Muy Cómodos Y Ha Querido Sacudirnos El Nido Un Poquito Eso Es Todo Lo Que Está Sucediendo El Señor Nos Vio Muy Cómodos Muy Usted Sabe Y Nos Ha Permitido Esta Prueba Que Nos Ha Estremecido Los Cimientos Oye Comparémoslo Con Los Aguiluchos En El Nido ¿Cuántos Saben Lo Que Dice El Profeta De Las Águilas En La Película El Profeta Dice Que Las Águilas Construyen Su Nido En Lo Alto De La Roca Y Que Las Águilas Construyen Su Nido Y Lo Primero Que Hacen Es Buscar Palos Afilados Llenos De Espinas Y De Esa Manera Hacen El Nido Con Espinas Hermano Palos Afilados Pero Lo Recubren Con Plumitas Y Cosas Suaves Y Muy Tiernas Yo Digo Que Lo Recubren Con Plumitas De Pollito Tierno Algo Muy Cómodo Y Muy Fácil Y Ahí Mamá Águila Empolla Sus Huevos Y Cuando Los Aguiluchos Salen Cuando Los Aguiluchos Salen Se Encuentran En Un Paraíso Un Lugar Sumamente Cómodo Felices Esos Aguiluchos Allí En Ese Nido Primero Que Están Sobre La Roca Segundo Que Están En Un Nido Muy Cómodo Y En Tercer Lugar Mamá Águila Que A Cada Rato Viene Para Alimentarlos Y Mamá Águila No Le Trae Gusanitos Y Cositas Por Allá Mamá Águila Les Trae Carne Fresca Cuentos Dicen Gloria A Dios Porque El Águila Desde Que Nace Come Carne Fresca Cuentos Son Águilas Aquí Amén Amén Gloria Al Señor Aleluya Entonces Nos Entendemos Muy Bien Somos Águila Y Aunque Usted Quizás Usted No sea Un Águila Pero Es Un Águilucho Y Un Águilucho Es Lo Que Un Águila Era Antes Pero Un Águila Adulta Pues Era Un Águilucho Y Yo Digo Que Nosotros Estamos Como Esos Águiluchos En El Nido Muy Cómodo Por Cierto Los Hermanos Se Ríen Mucho Allá Porque Yo Lo Comparo Con Los Águiluchos Hartos Ustedes Entienden Lo Que Es Eso Verá Se Entiende Bien Comen Los Aguiluchos Comen Tanta Carne Yo Dije Mire Hermanos Nosotros Estábamos Aquí Los Venezolanos Como Los Aguiluchos Cuando El Buche Lo Tienen Tan Grande Porque Comen Tanta Carne Porque Se Alimentan Bastante Pero Están Postrados En Ese Nido Llenos De Comodidad El Buche Grandote Y Las Alas Sin Pluma Y Mamá Águila Esperando Que Esos Aguiluchos Los Salgan Las Plumas Y Que Vuelen Y Que Salgan De ese Nido Entonces Dios Nos Vio A Nosotros Muy Cómodos Y Muy Tranquilos Y Comenzó A Quitarle La Comodidad Al Nido Eso Es En Dos Palabras En Dos Platos Eso Es Lo Que Sucedió Allá En Venezuela Dios Nos Quiso Pasar Por Esa Prueba Así Hemos Tenido Esa Prueba Durante Dieciocho Largos Años ¿Ah? ¿Cómo Le parece A usted? Y Gloria A Dios Gloria A Dios Por Las Pruebas Porque Las Pruebas Es El Instrumento De Dios Para Acercarnos Más A Su Presencia Para Hacernos Orar Más Para Hacernos Desesperar Así Que En Esta Hora Yo Le Doy Gracias A Dios Por Las Pruebas ¿Cuánto Que no Lo Entienda No Va a Comprender Dele Gracias Al Señor Por Las Pruebas Porque Las Pruebas Son Bendiciones Disfrazadas Porque En Medio De La Prueba Es Que Vemos La Gloria De Dios Porque Si No Hay Pruebas Entonces El Profeta Digo Que Pruebas Y Tribulaciones Es Una Parte Normal En La Vida Cristiana ¿Es Verdad O No Es Verdad En El Mensaje Yo Sé Dice El Propeta Nosotros Le Pedimos A Dios Muchas Bendiciones Y Dios Nos Da Lo Mejor Que Podía Darnos Pruebas Y Tribulaciones ¿Alguien Dice Amén? Gloria al Señor Bien Debo Terminar Esta Parte Ahí Está Mi Familia Ahí Está Mi Espota Ahí Está El Amado Hermano Fiel Amigo Y Compañero Hermano Argenis Que Dios Nos Ha Dado Preciosos Amigos Hermanos Allá En La Iglesia Y Él Viene Él Es Diácono En La Iglesia Y Él Es Predicador Y Él Es Amigo De La Familia Y Yo Agradezco Yo Le Le Agradecí Gracias Por Viajar Con Nosotros Hermano Es Una Gran Ayuda El Hermano Dios Bendiga A mi Hermano Que Viene Con Nosotros Y Estamos Tan Contentos Dios Les Bendiga Les Invito A Estar De pie Para Que Gloria a Dios Me Imagino Que La Locomocion Es Un Poco Lenta Verdad Que Si Porque Si No Se Preocupen Que Tenemos Eso Estamos Conscientes De Esto Romanos Capítulo 8 Vamos A Leer La Palabra Del Señor Amén Cuantos Dan Gloria a Dios Bueno Traigo Saludos De La Congregación Allá En Venezuela Que Dios Les Bendiga Dios Les Guarde A Todos Ellos Saben Que Venimos Para Acá Están Muy Contentos Porque Yo Les Dije Voy A Ver Al Nieto A Conocer Al Nieto Yo No Voy Más Nada Sino A Conocer Al Nieto Es Que Me Ponen A Predicar Pero Yo Vengo A Conocer Al Nieto Gloria a Dios Vamos A La Palabra Del Señor Romanos Capítulo 8 Amén Gloria al Señor Vamos A Gloria a Dios Hablar un poquito Sobre Las promesas De Dios Para nosotros Dice así La palabra Del Señor Capítulo 8 De Romano Desde el Versículo 17 Dice la Escritura Y si hijos También herederos Herederos De Dios Y coherederos De Cristo Siempre Pero padecemos Juntamente Con Él ¿Ven que tenemos Que padecer Juntamente Con Él Para que Juntamente Con Él Seamos Glorificados Gloria a Dios Ahí está Ya Ahí está El apóstol Pablo Hablando De promesas Gloriosas Para nosotros Verso 18 Dice Porque Tengo Por cierto Que lo que En este Tiempo Se padece No es De comparar Escuche Esto Con la Gloria Venidera Que en nosotros Ha de ser Manifestada Presten atención A eso La Gloria Venidera Que en nosotros Ha de ser Manifestada Porque el Continuo Anhelar De las Criaturas Espera ¿Qué espera? Aún la creación La manifestación De los hijos De Dios Dice Porque las Criaturas Sujetas Fueron a vanidad No de grado Mal Por causa Del que Las sujetó Con esperanza Que también Las mismas Criaturas Serán Libradas De la Servidumbre De corrupción ¿Cuándo serán Libradas? La creación ¿Cuándo será Librada la creación De pecado De la corrupción De pecado En la libertad Gloriosa De los hijos De Dios Aleluya Amén Dice más Dice más Leemos un poquito más Dice porque sabemos Que todas las Criaturas Que viven a una Y a una Están de parto Hasta ahora Y no solo ellas Más también Nosotros mismos Que tenemos Las primicias Del Espíritu ¿Tenemos las primicias Del Espíritu Nosotros Nosotros También Gemimos Dentro de nosotros Mismos Esperando Escuche ¿Esperando qué? La adopción Es a saber La redención De nuestro cuerpo Dios Dios bendiga Tu palabra Oremos al Señor Nuestro Ven Padre Celestial Entramos en tu presencia Señor Me has permitido Saludar a esta iglesia Y ahora entramos En la solemnidad De tu palabra Perdónanos Dios Cualquier palabra O actitud Que no ha sido buena Tú sabes Dios Que simplemente Estamos abre Agradeciendo A este pueblo Amado Recibe tu honra Y gloria Señor Y santifícanos Ahora para tu palabra Rogamos tu asistencia Rogamos tu gracia Rogamos tu bendición En nuestros corazones En nuestros corazones Codión El tiempo que vamos a estar Tocando tu palabra Esperamos que el gran maestro El Espíritu Santo Venga en medio nuestro Y el vivifique esa palabra Y la convierta Y la convierta En espíritu y vida En nuestra propia vida Así lo pedimos Así lo creemos En el poderoso Nombre del Señor Jesucristo Amén Todos decen amén Todos decimos amén Amén ¿Listos para la palabra? ¿Listos para la palabra? Pueden sentarse entonces Dios les bendiga Gloria al nombre del Señor Amén Amén Bien El profeta dice Que Dios Está trayendo A sus hijos A manifestación Amén En el mensaje Adopción En el mensaje Cimiente Voy a tocar aquí Un pensamiento Una expresión Es el profeta En el mensaje Cimiente De la serpiente Si El está hablando De adopción Y el dice Dios está trayendo A sus hijos A manifestación Yo lo creo Amén ¿Cuántos dan Gloria a Dios? Amén Dios está Reconociendo A sus hijos Dios está Trayéndolos A manifestación En otras palabras Mis amados hermanos Eso que dice El profeta Pablo En estas escrituras Que leímos Cuando el dice Lo primero que el dice Es la gloria Venidera Que en nosotros Ha de ser manifestada Luego dice La manifestación De los hijos De Dios Luego habla De la libertad Gloriosa De los hijos De Dios Eso Está Ahora Mismo En proceso Aleluya Dios Está Trayendo A sus hijos A manifestación ¿Qué quiere decir Traerlos A manifestación? Es Dios Dando a conocer Que tiene hijos E hijas Aquí en esta tierra Y eso Y eso está Ahora en proceso No hemos llegado A la expresión Completa De la manifestación De los hijos De Dios Pero vamos A eso Vamos a ese Momento Cuando la Gloria de Dios Se manifestará En esta novia En estos creyentes Novia De esta edad Que ahora mismo Están siendo Preparados Y están siendo Aparejados Por el Espíritu Santo ¿Cuántos dan Gloria En el nombre Del Señor? Amén En el mensaje Para que fue dado El Espíritu Santo Dice Aleluya Dice que El mismo Espíritu Santo Es el que está Ahora mismo Poniendo en orden La venida Del Señor ¿Cuántos lo creen? Ahora mismo El Espíritu Santo Está poniendo En orden La venida Del Señor Y ahora mismo Él está colocando A cada uno De sus hijos Dice el profeta ¿Cuántos dan Gloria En nombre Del Señor? Y aquí Dice el profeta Dios está Trayendo A sus hijos A manifestación Dice él Cuando el Espíritu Santo Cayó sobre la gente Pentecostal Y los dones Y demás cosas Comenzaron a ser Restauradas En la iglesia Ellos pensaron Que porque habían Nacido del Espíritu Ese era el fin De todo Esta cita La dice En el mensaje De desesperación Dice Pero hay que ver esto Hay la manifestación Del hijo Después que el hijo Probaba ser Un verdadero hijo Era llevado A un lugar Público Donde le cambiaban El manto Y hacían La ceremonia De la Y él era Manifestado Como un hijo Como un hijo Obediente Como un hijo Fiel Y de allí En adelante Él era heredero De todo Lo que poseía El padre ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Dios hizo lo mismo Con su hijo Jesucristo En el monte De la transfiguración Una nube Le cubrió Esto está refiriéndose A Mateo capítulo 17 Cuando el señor Fue adoptado ¿Cuántos dan Gloria a Dios? Él dice Dios hizo lo mismo Con su hijo En el monte De la transfiguración Una nube Le cubrió Y él fue transfigurado Y su vestidura Brilló Como el sol Y una voz dijo Este es Mi hijo amado En el cual Tengo contentamiento A él oír Moisés y la ley Han fallado Pero este Es él Dice el profeta Allí Él Fue Manifestado Amén Gloria al nombre Del señor Dice el profeta Sigo leyendo En el mensaje Siguiente Siguiente la serpiente Dios lo escondió De los sabios De los ojos De los sabios Y entendidos Y prometió Revelárselo A los hijos de Dios En los últimos días Cuando los hijos de Dios Serían manifestados Dice el profeta Amén Cuando los hijos de Dios Que se recosivaban Aún antes De la fundación Del mundo Cuando la gran revelación De la deidad Y cosas Serían traídas En los últimos días Él manifestaría Estas cosas A los hijos de Dios Ustedes saben Que las escrituras Enseñan eso Y aquí estamos Esa es la razón De que Dios Nos está abriendo Estas cosas Dios está Trayendo A sus hijos A manifestación Escuche esto Hermano Está hablando De lo que Dios Estaba haciendo Como abrir los sellos Y como traer Toda la revelación De la palabra Amén Por eso Él dice Esta es la razón De que Dios Nos está abriendo Estas cosas ¿Cuál es? Acaba Dios De abrir los sellos Acaba Dios De traer Estas revelaciones Tan gloriosas Dice Dios Está trayendo A sus hijos A manifestación Él está yendo Más allá De las limitaciones De cualquier conocimiento Humano Muy adentro En las revelaciones Espirituales Y trayéndolas Amén Y él pregunta ¿No hemos estado Enseñando En esta Biblia Todas estas verdades? La escritura dice El que tiene Sabiduría Entienda Estas verdades Dice No las hemos aprendido En algún seminario Pero Aleluya Amén El Señor Jesucristo Dice lo que Él aprendió De rodillas Delante de Dios Y lo que Le agradó A Dios Darle a Él Hijos De Dios Hechos Manifiestos En el mensaje Adopción Dice el profeta Nosotros Ahora Estamos Llegando A este Gran misterio Escondido Que ha estado Escondido De la fundación Del mundo Y ahora Está siendo Revelado En los Últimos Días A quienes A los Hijos De Dios Este es un misterio Estas verdades Son misterios Verdades Y no están Siendo dados A conocer Al mundo Esto no es Para el mundo Hermano Esta es la Verdad De Dios Para el pueblo Los hijos De Dios Que serán Tienen que ser Reconocidos Y tienen que ser Adoptados En esta edad Cuantos están Ahora en este Camino Glorioso De la palabra Usted y yo Tenemos que entender Que cuando Dios Nos llamó A esta palabra No te llamó Para que vivas Una vida religiosa Dios no te llamó Para que vivas Una vida aquí Que llegues al culto Y te distraigas O te duermas Y que terminó El servicio Y te fuiste Igual No Usted no puede salir De cada servicio Igual Usted tiene que salir Aquí Con una altura Espiritual Alcanzada Bajo la gracia De Dios Porque aquí Estamos bajo La obra Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que está Preparando al creyente Para la adopción El Espíritu Santo Está arreglando Nuestras vidas Hoy en día Cualquier cosa Que esté mala En nosotros Cualquier cosita Usted sabe Que quedan cositas Por allí Que no están bien Usted sabe Que hay cositas Y el Señor Las conoce Nosotros sabemos La obra Que ha hecho Dios En nosotros Desde que nos llamó Yo lo sé ¿Cuántos lo saben En esta hora? Como el Señor Nos sacó del mundo Como el Señor Nos limpió De cosas viles Y sucias Y como el nos puso En esta palabra Y nos llamó El Dios de la gloria Y nos puso En esta caminata Cristiana Gloria En nombre de Dios Y desde que nos Trajo a esta palabra Nuestros ojos espirituales Se han abierto Y estamos viviendo Y estamos viviendo De una manera gloriosa Y estamos viendo Como Dios viene Aparejando nuestras vidas ¿Si o no? Y ciertamente Nosotros no hemos llegado A donde hemos llegado Ciertamente Habrán cositas En nosotros Que todavía Tienen que morir Habrá cosas En nuestra vida Que todavía Tú tienes que rendir A Dios O quizás Cosas que no Parecen muy malas Pero que te están Afectando Tu vida espiritual Pero como Dios Te llamó Y te puso En este camino Porque como dice Pablo en Especios Capítulo 1 Que el Dios Nos predestinó Para ser adoptados Hijos Por Jesucristo Así mismo Según el puro Afecto De su voluntad En otras palabras Fuimos elegidos Para esto ¿Cuántos dicen Amén? En otras palabras Tú y yo Fuimos llamados No para vivir Vidas religiosas No para quedarnos Estancados En el camino No para tener Un mensaje Denominacional Fuimos llamados Para racto Fuimos llamados Para ser adoptados Gloria a Dios ¿Cuántos dan Gloria al Señor? Y entonces Dios Reveló su palabra En esta edad El mensaje De Dios Necesario Para aparejar Esta novia Nos fue traído A través del profeta En el mensaje La obra maestra El profeta dice Que Dios Ahora Está preparando Una obra maestra Y esta obra maestra Hoy dice el profeta Es la novia De Jesucristo La iglesia De Dios Que está siendo Aparejada Y dice el profeta Que Dios Está trayendo A manifestación Esta obra maestra Por medio Por medio Por medio Por medio de la herramienta Infalible De su palabra Dice el profeta En este mensaje Que con la palabra La palabra Es la herramienta Perfecta Para Dios Es producir Obras maestras Y esta palabra Hermano ¿Cuántos dan Gloria a Dios? Esta palabra Ha sido abierta En esta edad Todo lo que Necesitábamos Saber De esta palabra Ya fue Hablado Por la boca De un profeta Todo El misterio O toda La verdad Oculta Fue Traída A manifestación Fue predicado En el ministerio De Apocalipsis 17 El misterio De Dios Ha sido Consumado La palabra Ha sido abierta El profeta Dice el Espíritu Santo Que había estado Atado Por dos mil años Fue desatado Gloria al nombre Del Señor La palabra Que estaba Oculta Desde siglos Y edades En este Nuestro tiempo La palabra Ha sido Abierta Escuche Mi hermano Y mi hermana Y usted Y yo Hoy Tenemos Más Revelación Tenemos Más Luz Y tenemos Más Palabras Que cualquier Otro creyente En cualquier Otra edad ¿Cuántos Dan Gloria? Aún usted Y yo Tenemos más Revelación Que los Creyentes Del tiempo Del apóstol Pablo Amén ¿Cuántos lo creen De veras? Así que la Falla No es por Palabras Porque la Palabra La tenemos Y la tenemos Completa Tampoco 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 La falla Es por Espíritu Santo Porque nosotros En esta edad Tenemos Más Espíritu Santo Que cualquier Otra edad ¿Escuchó Eso? ¿Cuánto Da Gloria? ¿Cuánto Da Gloria Dios? ¿Cuánto Da Gloria Dios? Si Señor Si Señor Amén Tenemos Más Espíritu Santo Que cualquier Otra Edad La Biblia Habla En Hebreos Capítulo 11 El Versículo 32 Y adelante Habla De Lo que El Profeta Llamó Los Mártires La Galería De Los Mártires De Fe Del Verso 32 Pablo Ahí En Hebreos 11 Dice Y que Más El Tiempo Me Faltará Contando De Gedeon De Jete De Barak Y Todos Los Profetas Que Por Fe Ganaron Reinos Que Alcanzaron Promesas Fueron Hechos Fuertes En Batalla Esto Y Esto Vencieron Y Dice Que Fueron Hechos Dice Fueron Galardonados Por Testimonio De La Fe Cuantos Dan Gloria a Dios Dice Proveyendo Dios Alguna Cosa Mejor Para Nosotros Cuantos Dan Gloria Dios Dios Aleluya Proveyendo Dios Que Ha Provisto Dios Su Palabra Revelada Para Esta Edad Hermano Esa Espada Que Cayó En Las Manos Del Profeta Recuerdan Ustedes La Voz Que Dijo Esta Es La Espada Del Rey A Donde Cree Usted Que Está Esa Espada Hoy Quien Tiene Esa Espada Quien La Tiene La Novia De Cristo Tiene Esa Espada El Profeta Se Fue Pero La Revelación No Se Fue El Profeta Se Lo Llevó Dios Pero El Mensaje Quedó Y Quien Cree Usted Que Está Usando Esa Espada Ahora El Espíritu Santo Entrenando Y Enseñando Al Creyente A Este Creyente Que Será Adoptado A Usted Y A Mi Que Fuimos Llamados Con Propósitos Espirituales Dios No Te Llamó Para Que Te Quedas Estancado Para Que Vivas Una Vida Religiosa Dios Te Llamó Para Ser Adoptado Hijo Por Jesucristo Y Nos Ha Dado Todo Lo Necesario Para Ser Adoptado Nos Dio Este Mensaje Tan Glorioso Hermano Sepa Este Mensaje No Se Compara Con El Evangelio Denominacional El Profeta Dice En el Mensaje Para Que Espíritu Santo Cristo Profeta La Edad Denominacional Quedó Atrás Nosotros Hemos Avanzado Más Adelante Guiados Por El Espíritu Santo Aleluya Yo Lo Creo Con Todo Mi Corazón Así Que Mi Amado Hermano Mientras El Mundo Está En Tiniebla Porque En Isaías Capítulo 60 Está La Profecía De Lo Que Sucedería En Este Tiempo Final Con El Mundo Y En Muchas Otras Escrituras Pero en Isaías 60 Dice Tinieblas Tinieblas Cubrirán La Tierra Oscuridad Cubrirán Los Pueblos Y Yo Le Digo Algo Hermano Eso No Es Solamente Venezuela Que Está En Crisis Todo País Está En Crisis Tinieblas Están Sobre La Tierra Y Estas Tinieblas No Es Falta De La Luz Física O La Luz Humana Son Tinieblas Espirituales Son Presencia De Demonios Son Oscuridad Hermanos Y ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Están los pueblos En las naciones En oscuridad Porque rechazaron La luz La luz Vino Y los Hombres Amaron Más Las tinieblas Que la luz Y ¿Cuántos De ustedes Cuántos Sabemos Cuál es La luz En esta edad? Es la palabra La luz Es este mensaje Este mensaje Es la luz De Zacarías 14 7 ¿Qué dice Zacarías 14 7? Será un día Lleno de tinieblas Será un día Que no se sabe Si será claro O oscuro Más acontecerá Que a la hora De la tarde Habrá luz Aleluya Esta luz Es la palabra La palabra Brillando otra vez En esta tierra Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Usted sabe que Cuando la Biblia Dice en Génesis Fue la luz No se encendió El sol No está hablando De la luz Del sol No está hablando De la luz Que reflejan Las estrellas No No está hablando De luz física Humana Esa luz Es la palabra La primera luz Que resplandeció Sobre este mundo ¿Cuánto dan gloria A Dios? ¿Cuánto lo creen De veras? Esa luz La tienes tú Esta luz Está en ti Podemos decir Vosotros Sois la luz Del mundo Tú tienes Esta palabra Tienes esta palabra Revelada Tú eres la luz De este tiempo ¿Cuánto dan gloria A Dios? Tú eres Ustedes son la luz De este país Ustedes son la luz Del lugar Donde tú vives Tú eres la luz De tu familia Si estás en tu familia Eres el único cristiano Que vive esta palabra Tú eres la luz No porque tú Seas la luz Propiamente Sino porque la luz De Dios Está en ti Aleluya Oh gloria Al Señor Aleluya El Señor Es tu Cristo Dijo Vosotros Sois la luz Del mundo Así que ponte En un lugar alto Para que brilles ¿Oyó? Para que el testimonio De Jesucristo Resplandezca ¿Oyó? Amén Pero tinieblas Cubrirán a la tierra Eso se está cumpliendo Hoy espiritualmente Estas tinieblas Oscuridad Mire Veamos Isaías capítulo 60 Leámoslo allí Aleluya Levántate Resplandece Novia de Cristo Levántate Y resplandece Dios quiere manifestarte Como un hijo En bendición Levántate Resplandece Que ha venido Tu lumbre Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti ¿Cuándo nació La gloria De Jehová Sobre ti? Cuando recibiste El bautismo Del Espíritu Santo Cuando recibiste Esta palabra Revelada En tu alma Ahí vino La luz De Jehová Sobre ti Sobre ti Nacerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria Aleluya ¿Cuántos dan Gloria a Dios? Amén Oh Aleluya Y andarán Las gentes A tu luz ¿Será eso Verdad Hermanos? Aleluya Amén ¿Cuántos dan Gloria al Señor? Oh que bueno Que bueno La gloria para Dios ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Amén Que cosa más hermosa Así que mis amados Hermanos Entonces Este Cuando habla De esta luz Es esta palabra Es esta palabra El mensaje De la hora Y esta es la palabra Y la herramienta De Dios Con la cual Dios Está aparejando Al creyente Dios sabía Que con el mensaje De la nombre nacional No nos íbamos a aparejar Dios sabía Que el mensaje De la nombre nacional Fue basado En brincos Y saltos Pentecostalismo Emocionalidad Pero Dios Nos ha llevado A la palabra Y el avivamiento Que tiene la novia Hoy dice el profeta Es el avivamiento Por la palabra ¿Cuántos dan Gloria al nombre Del Señor? Amén Aleluya Aleluya Entonces dice el profeta Aquí Dígame mi hermano Dígame mi hermana ¿Cuándo fue el tiempo En que los hijos de Dios Habían de ser manifestados Alguna vez? Aparte de este tiempo De ahora ¿Cuándo hubo alguna vez Un tiempo en la historia En que ellos Habían de manifestar El Dice El tiempo para librar A toda la naturaleza? Porque la escritura Dice que Que en la manifestación De los hijos de Dios La naturaleza Será librada El profeta Está preguntando ¿Cuándo sería eso? Esto es en el mensaje Adopción Parte 4 La naturaleza Misma Está gimiendo Esperando El tiempo De la manifestación De los hijos de Dios Pues Antes de que La expiación Fuera hecha Antes de que El Espíritu Santo Fuera derramado Alguna vez Antes de todo Aleluya Antes de todo El Antiguo Testamento Allá atrás No pudo haber habido Manifestaciones Tenía que esperar Hasta este tiempo Y en este tiempo Todas las cosas Han sido traídas Escuche ¿Cuántos dicen Amén a esto? Está hablando De la palabra De la verdad de Dios Todas las cosas Han sido traídas Viniendo Tomando forma Hasta una piedra Principal A las manifestaciones De los hijos de Dios Regresando Y el Espíritu De Dios Entrando En estos hombres Tan perfectamente Al grado Que el ministerio De esta iglesia Será tan parecido Como el de Cristo Hasta que lo una A él Y a su iglesia ¡Ay, ay, ay, aleluya! ¿Hasta cuándo Traerá Dios Esta manifestación? ¿Hasta cuándo Estará Dios Haciendo esta obra En nosotros? Hasta Que su ministerio El ministerio De esta iglesia De la novia Será tan parecido Como el de Cristo Hasta que lo una A él Y a su iglesia ¿Cuánto le dan gloria? Podemos irnos A Efecios Capítulo 4 Versículo 11 Donde la palabra Del Señor Dice que Dios Ha puesto En la iglesia Pastores Maestros Evangelistas Aún profetas Menores El profeta Dice que en cada Iglesia local Debe existir Ese Cinco Manifestaciones Del Espíritu Santo O del ministerio De Jesucristo Porque hay un solo Ministerio El de Jesucristo ¿Cuántos creen eso? Y es a través De ese ministerio Que Dios Está aparejando A su iglesia ¿Usted lo cree? ¿Cuántos dan gloria Al Señor? ¿Cuántos lo creen De veras? ¿Usted no cree Que tiene que venir Otro profeta A aparejar a la novia? ¿Usted no cree Que tiene que venir Otro mensajero Un octavo profeta Con una revelación Nueva Para que hagamos El rapto? ¿Verdad que no? El Espíritu Santo Es el que está Ahora mismo Poniendo en orden La venida del Señor El último profeta Que tenía que venir Ya vino La palabra Que tenía que ser Abierta Y revelada Completa Ya Apocalipsis 17 Se cumplió En los días De la voz Del séptimo ángel Cuando él Comenzara a sonar Su trompeta El misterio De Dios Sería Se terminó Se terminó Consumado es Toda verdad Ha sido Declarada Todo misterio Ha sido abierto Todos los sellos Han sido abiertos Cuanto dan Gloria al Señor Y esa palabra El profeta Se fue Pero el mensaje Quedó Aleluya Y por qué Quedó este mensaje Porque tiene que ser Aparejada A una novia Es como el ministerio De Juan El bautista Fue el precursor El hermano Abraham fue el precursor De la segunda venida Juan el bautista Fue precursor De la primera venida De Cristo Juan el bautista Tuvo que salir De la escena Para que Entrara aquel Juan el bautista Dijo Tras mi Viene uno Que es más poderoso Que yo La correa De sus zapatos No soy digno De desatar El estaba hablando De otro Que había de venir Si o no Juan dijo Yo no soy él Yo soy solo La voz Del que clama En el desierto Pero Yo los bautizo Ustedes con agua Pero el que viene Tras mi Los bautizará Ustedes con el Espíritu Santo De Dios Aleluya Gloria Igualmente William Branham Ha sido el mensajero Precursor De su segunda venida A quien entregó Juan Sus discípulos Quien continuó La obra Después de Juan Quien vino Después del primer precursor Quien viene Después del segundo Precursor Aleluya Aleluya Cuando el profeta Dijo Yo estoy preparando Lugar Plataforma Para otro Estaba hablando De un hombre No estaba hablando De un hombre Estaba hablando Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que está Aparejando Al creyente Ahora mismo Juan el Bautista Entregó la obra Al Señor Jesucristo Y Juan dijo A mí me conviene Menguar Pero ahora Aquí está Él ¿Cuánto da Gloria? Él continuó La obra ¿Quién? El Señor Jesucristo Y William Brangham Llegó hasta Un punto ¿Y a quién Cree usted Que le entregó? ¿Ah? Al mismo Espíritu Santo El ángel Fuerte Cristo Jesús La palabra Nuestro Gran Josué Que ahora Nos está Posicionando En la palabra En nuestra Tierra Prometida Veámoslo En el tipo De José O de Moisés Y Josué Josué El gran profeta Que Dios Le dio Revelación Perdón Moisés Quiero decir Moisés Dios le llevó A la montaña Y Dios Le reveló A Moisés Todo lo que sucedió En el principio ¿Sabían ustedes eso? A Moisés Dios le reveló Lo que sucedió En el Edén Desde el Edén Hasta acá Hasta su tiempo Dios se lo mostró A Moisés Dios le reveló El principio A Moisés Gracias a Dios Que el profeta Moisés Escribió Los primeros Cinco libros Porque si no Ni siquiera Supiéramos Cómo fue el principio Usted sabe Que Dios Le reveló Los primeros Cinco libros De la Biblia A Moisés Moisés Lo vio En visiones Dios Dios se lo mostró Cuando estaba En la montaña Y Dios Le mostró El principio Y por eso Moisés Está viendo Todo En visiones Y Moisés Ve Y escribe En el principio Crió Dios Los cielos Y la tierra Él está mirando Visiones Y dice La tierra Estaba desordenada Y vacía El Espíritu de Dios Se movía Guardando La simiente Predestinada Aleluya La oscuridad La tiniebla Estaban Oh tiniebla Lo cubría Todo Agua Cubría La simiente Pero vino Dios La palabra Hablada El poder Creativo De Dios La palabra Hablada Habló Y dijo Sea la luz Dios Mostró Por revelación Al profeta Moisés El principio ¿Cuántos dan Gloria a Dios? Pudiéramos Pudiéramos Continuar Un poquito En esto Para que usted Vea Como Dios Vino Dando La luz De la palabra Luego Vino Otro Profeta Después De Moisés Si a Moisés Le reveló Dios El principio Lo que sucedió Dios Levantó Otro Varón De deseos Que deseaba Saber Que sería De su amado Pueblo Israel Que sería De su amada Ciudad Jerusalén Que sería Del templo Y comenzó Con deseos De saber Yo necesito Saber Fue Daniel Daniel Entró En angustia No estaba Enfermo No necesitaba Dinero No necesitaba Nada Lo tenía Todo Pero Él lloró Porque estaba Lejos De su patria Sintió Nostalgia Y necesidad De patria Como debemos Sentir nosotros Necesidad De nuestra patria Celestial Cuanto Dan gloria Al Señor La escritura Que leímos Dice que Nosotros También gemimos Para ser Sobrevestidos Gemimos Por aquella Por la adopción Con toda gloria A Dios Y Daniel Dice la escritura Que no aguantó Y dijo Yo necesito Saber de Dios Yo voy a buscar A Dios Me voy de la comodidad Me voy del palacio Daniel era un príncipe Y era el principal El rey Lo había nombrado Jefe Sobre todos Y estaba En el palacio Y podía ser Un gran ministro Primer ministro Un gran político Daniel no fue Ningún gran político No se metió En política Daniel no se dejó Agarrar Por la ¿Cómo se llamaría eso? El sistema financiero Por la economía O por el trabajo Daniel anhelaba Como usted y yo Anhelamos la presencia De Dios Nosotros allá en Venezuela Estamos mal Porque nuestra economía Fue destruida Denle gracias a Dios Que ustedes todavía Mal que bien La economía Por lo menos Ustedes todavía Tienen comida Todavía pueden trabajar Todavía pueden producir Todavía pueden vivir Denle gracias a Dios Por eso ¿Cuánto entienden Lo que quiero decir? Solo que no Se dejen absorber Por el sistema Del mundo Me permito decirles esto Citando a Pablo En Romanos Capítulo 2 ¿Ah? Versículo 1 Versículo 2 Cuando dice No Os conforméis A este siglo No te conformes Que tienes buen trabajo Que tienes buena economía ¿Ah? Y que estés Todo el tiempo Anhelando Deseando que la noche Sea día para trabajar ¿Dónde está tu deseo de Dios? ¿Dónde está tu necesidad de Dios? ¿Ah? Tengan cuidado La prueba que tenemos allá Es que no hay economía No hay trabajo La prueba que tienen aquí ustedes Es que tienen demasiado trabajo ¿Cuántos entienden Lo que procuro decir? Daniel estaba En un país Que no era su país En medio de tantas cosas Materiales Y estaba en buena posición ¿Oyó? Porque el rey Y los hombres Le vieron que tenía ¿Ah? Dice que el rey Vio mayor espíritu Dice que la reina Vio en Daniel Mayor espíritu Dice que vio Un espíritu excelente En Daniel ¿Está ese espíritu excelente En la vida tuya? ¿Tienes un espíritu excelente? ¿O tienes un espíritu pelión? Pelionero Como dicen ¿Ah? El espíritu de Cristo Es el que tenemos que tener nosotros El creyente novia Se conoce Porque tiene el mismo espíritu de Cristo Y el espíritu de Cristo No era cualquier cosa El espíritu de Cristo dijo Aprended de mí Dijo el Señor Que de vez en cuando Suelto la mano Aprended de mí Que soy orgulloso Y soberbio Aprended de mí Dijo el Señor Que soy manso Y humilde No de ropa Ni de que Ay ese hermano Es muy humilde Porque casi ni habla Púyelo a ver Púyelo 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 en una costilla Písele el callo Aquí saben lo que es el callo Písele el dedo Para ver como reacciona Ahí vas a ver De que espíritu es ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hermano Terminemos este pensamiento Daniel entonces Dios les reveló Les dio también Son profetas mayores Que Dios le ha dado Gran revelación Pero no le podía dar Toda la revelación Por eso le estoy diciendo Que Dios a nosotros En esta edad A través del mensajero El profeta Nos dio más revelación Que en todo el tiempo pasado A Moisés en el principio Les reveló el principio Y les dio la ley Para el pueblo de Israel Una ley Vino Daniel Y Dios le dio revelación A Daniel Referente a lo que pasaría Con el pueblo de Israel Como Dios salvaría A los judíos Y vino Dios Y le dio tal revelación Al profeta Daniel Y le reveló Enviándole un ángel Mensajero Que desde que lo vio Daniel Se turbó Por la presencia De ese ángel Pero que el ángel Lo levantó Y le dijo Mira, mira Vengo enviado Para darte la respuesta El príncipe de Persia No me dejaba pasar ¿Sabe usted que cada nación Tiene un príncipe? Y ese príncipe Es un demonio ¿Sabe usted que el ejército De Satanás Está bien? ¿Cómo que se llama eso? Organizado Ordenado Pablo lo dice En Especio Capítulo 6 No tenemos lucha Desde el verso 10 Adelante Porque no tenemos lucha Contra carne y sangre Sino contra que Lo primero que dice Son príncipes Principados Y un príncipe Es el que gobierna un país Un demonio Que se le mete Al gobernante O la gobernanta Como dice el Candidato Un demonio En lo que esa gente Se sienta en esa silla No desea usted Ser presidente Ni nada de esas cosas Yo Lo que se te van a meter Son demonios Hermano Dios nos guarde Nos libre A mi que se me mete El Espíritu Santo En el alma Aleluya Cuanta gloria a Dios Imagínense el príncipe Que está sentado Allá en Venezuela Lleva 15 18 años Y lo han podido sacar El candidato Primero Pasó a la historia Y parece que El príncipe Brincó de uno Al otro Como las pulgas Cuando se muere El perro El primer perro Que pasa Ahí viene el autobús ¿Sabes? ¿Cuántos dan gloria A Dios? Poderes diabólicos Hermanos Gobiernan estos países Recuerden lo que dijo El profeta Todo País es gobernado Por Satanás Todo gobierno Sobre la tierra Recuerden lo que dice La Biblia En Mateo capítulo 4 Lo dijo el tercio Hablando con Jesucristo Satanás Dijo que todo País era de él Dice que le mostró Al Señor Jesucristo ¿Qué le mostró? Todos los reinos De la tierra Y entre eso Le mostró A Chile Mira como tengo A Chile Mira como los tengo A todos controladitos Dominados Afanados Por aquí Metidos por allá Y controlados Por aquí Por allá Pero no dijo Que hay unos Y unas Que no puede Con ellos Eso somos nosotros Aleluya ¿Cuántos dan gloria A Dios? El diablo Echa su cuento Como le conviene Pero él no dice Que aquí en Chile Hay una novia Que él no puede Contra esa novia Porque esa novia Tiene la palabra Y porque esa novia Está aparejada Para adopción El Espíritu Santo Los está preparando Para ser adoptados Hijos por Jesucristo Y él podrá tener Gobierno y dominio Sobre esta gente La gente que no tiene a Dios Y los envuelve A unos con política A otros con trabajo Otros en economía Otros en el deporte ¿Cómo se emocionan Con el deporte? Cuando Chile Gana la copa Cuando le gana Venezuela Pobre Venezuela Los tiene a todos Son espíritus Espíritus Gobernando a la gente Dominándolos Con razón dice la Biblia Que todos los moradores Adoran a la bestia Pero ahí si lo dice Claro Todos los moradores De la tierra Todos los moradores De todas las naciones Cuyos nombres No están escritos En el libro De la vida ¡Aleluya! Nosotros tenemos Tenemos nuestro nombre Escrito aquí en esta palabra Y con nosotros No puede No puede No puede ¡Aleluya! Así nos destruye Nuestro país Así nos pase Lo que venga Con la novia ¡Aleluya! 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 Esto es lo que estamos haciendo Allá en Venezuela No estamos mirando aquí abajo Estamos mirando allá arriba Estamos mirando como Satanás Destruye todo Y decimos No puede Con la novia La novia Dios Tiene un lugarcito Para esconderla Hasta que pasen los quebrantos La novia de Cristo Este esculpido Te tengo en mis manos Dice la Escritura ¿Cuántos lo creen de veras? Y con estos creyentes novia El Espíritu Santo En secreto Está haciendo una obra En silencio Preparando a estos creyentes Que serán adoptados Arreglándoles la vida Porque todavía nos falta Yo Hermano querido Si todavía estamos aquí En esta tierra Es porque nos falta Yo No piense usted Que lo tiene todo Si estás aquí Es porque todavía hay cosas Que tienen que morir en ti Si estás aquí Si estás aquí Es porque todavía hay mensajes Que tienes que escuchar Si estás aquí Es porque hay decisiones Que Dios ve Que tienes que tomar Que hacer Pasos que hay que dar Nosotros podemos decir En esta hora Como aquella mujercita De color Que le dijo al profeta ¿Puedo yo testificar? Y el profeta dijo ¿Cómo no hermana? Testifique Y la hermana fue Tan bueno que dio el testimonio No como algunos Que se agarran Todo el culto Para ir Ay perdón Hermano ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero la hermana Dio un testimonio Muy bueno Y lo dijo En dos palabras Lo dijo rápido Y claro No soy lo que quiero ser Tampoco soy Lo que debo ser Pero una cosa cierta Es que no soy Lo que antes era Aleluya Gloria al nombre Del Señor Dice el profeta Ya sabía Que había sido Sacada de algo Dijo el profeta Ella estaba En el camino ¿Cuántos aquí están En el camino? Estamos en el camino ¿Sí o no? Sabemos Que no hemos llegado Sabemos Que nos falta mucho Sabemos Que todavía Las orejas Se nos ponen coloradas Todavía se nos Cuando nos Usted sabe Se nos prensa Esta vena por aquí Cuando estamos Furiosos ¿Será a mí nada más? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay que ser sinceros Hermano Hay que ser sinceros ¿Ya? Aquí en el culto Todos tenemos La carita de Angelito El santo niño De Atoche Ay la cara Así tan bella Ay tan linda La hermana Pero como es ¿Cómo es la cara Que pones Allá en la casa? ¿Cómo es la cara Que tú pones Cuando te quitan algo? Cuando te pisan El pie Cuando te dan Donde te duele Ay, 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 ay Ay padre mío La hora Santo Dios Vamos a ganarle Ese reloj ¿Cuántos dan gloria Al Señor? ¿Están contentos? ¿Dan gloria a Dios? Así que no importa Lo que el enemigo Está haciendo Hermano El enemigo Tiene dominio Sobre la gente Pues sobre la novia No Y aunque a nosotros Nos falta Pero estamos En este camino Dice la Biblia No salga Lo cojo Fuera Del camino ¿Estás cojeando En la palabra? ¿Tienes alguna cosita Todavía que andas Renco 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 es Chequeando ¿No? Por lo menos No te salgas Del camino ¿Sabes cuál es el camino? ¿Qué dijo el Señor De tu Cristo? Yo soy El camino El camino Es Cristo Jesús La palabra Si sabes Y sientes Que estás mal Que no estás A tu nivel Que no estás Orando lo suficiente Oh Dios Señor Me siento como De medio desanimado No salga Los cojos Fuera del camino Ven a tu culto Venga No te quedes En la casa No te vayas Con los inconvertos Busca de Dios Aleluya Dice la escritura No salga Los cojos Fuera del camino Antes sea sanado Dice la escritura Que el que comenzó En vosotros La buena obra Él la perfeccionará Él la perfeccionará ¿Quién comenzó la buena obra en ti? ¿El pastor? La iglesia El hombre La comenzó el Señor Jesucristo La comenzó el Espíritu Santo Él la terminará Él la terminará Él la terminará ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice la escritura En Filipenses capítulo 1 Versículo 6 O Filipenses 6 Versículo 1 ¿Qué dice? Estando confiado De esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra Él la perfeccionará Dice la escritura Filipenses 1 Versículo 6 Correcto Dice la escritura Que Él es el autor Amén Y consumador De nuestra fe Amén Él es el que le dio principio A esta fe A esta revelación A este llamado Amén Él es el autor Amén Y Él es el consumador Amén Dice el profeta En las edades De la iglesia No te desanimes Santo de Dios Amén Porque Dios No es falto De gracia Para olvidar La obra de amor Que Él comenzó En cada uno De nosotros Amén ¿Cuánto le dan gloria? Amén Aleluya Aleluya Amén Esto es lo que quería hablarles Decirles esta noche Hermanos Que Dios está haciendo Una obra maravillosa En nosotros Amén Y la está haciendo En secreto Y en medio De las pruebas Que tú tienes Aún las pruebas Están ayudando Por eso Romanos 8 Versículo 28 Lo dice muy claro ¿Qué dice Romanos 8 Versículo 28? Y sabemos Que a los que aman A Dios Algunas cosas Todas las cosas Les ayudan a bien Aún lo más traumático Lo más doloroso Que Dios permite Que tú pases Josué Aunque tú no entiendas Esa prueba Ese problema Entiende por la fe Que eso está ayudando Para tu bien Aunque tú no lo comprendas Lo que te causa dolor Dale gloria a Dios Dios Está trayéndote A madurez A manifestación Aún en medio De ese dolor Y de esa prueba El apóstol Pablo Entendió muy bien eso Porque él tenía Una enfermedad Un aguijón En su carne Tres veces Le pidió a Dios Que se lo quitara Y la respuesta De Dios fue No te lo quito Si a través de eso Es que te estoy aparejando Pablo Bástate mi gracia Pablo Hay una revelación Aquí Mi potencia Se hace más fuerte Cuando tú eres más débil Yo puedo trabajar Mejor contigo Cuando tú estás débil Que no haya Ay Señor Pablo le decía Al Señor Señor Dame fuerza Señor Para yo servirte Dijo Dios El hermano Branham Dice Que el aguijón Que tenía Pablo Era una enfermedad En los ojos Hermano Pastor Era una enfermedad En los ojos Que tenía Probablemente Una conjuntivitis aguda Una cosa horrorosa Enfermedad En los ojos Que hacía Que el apóstol Probablemente En las mañanas Sus ojos Se mantenían Estaban cerrados Tenía que lavárselo Para quitarte Ustedes saben Aquella cosa Probablemente El apóstol Pablo Cargaba un sudario O pañuelo Y se limpiaba Mientras predicaba Probablemente Pablo ¿Ah? Bajaba el rostro Eso Eso lo permitía Dios Para que no tuviera Una mirada altiva Porque dice Que los ojos altivos Es una de las cosas Que Dios aborrece Y Pablo Y Pablo Ah pero con los sudarios Que se limpiaba El rostro Lleno de Aquello Eran puestos Sobre los enfermos Y los demonios Se iban Aleluya Gloria al nombre Del Señor Lo que es el poder De Dios ¿Entendió eso? ¿Entendió eso? Y Pablo Seguramente le dijo Señor Ya no aguanto esto Quítalo de mi Sana mi Señor Y el Señor Lo que le dijo Pues no te voy a quitar Esa pruebita O esa enfermedad O ese dolor O ese quebranto Porque Bástate mi gracia Pablo Bástate mi gracia Que aun con ese dolor Y ese quebranto Yo te sostengo Bástate mi gracia Mi potencia En tu flaqueza Se perfecciona Y el apóstol Pablo Entendió Entendió La revelación Eso fue una revelación Para Pablo Y para nosotros Y el profeta Predicó el mensaje Perfecta fuerza Por perfecta debilidad La perfecta fuerza Es la de Dios La debilidad Es la de nosotros Nosotros somos Los débiles Pero Él es el fuerte ¿Cuánto le dan gloria? No que tú y yo Somos los fuertes No, 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 no No, no La fuerza La tiene Gel Nosotros somos Los débiles Pero cuando aprendemos A rendirnos A Dios La debilidad nuestra La convierte Dios En fortaleza Pablo lo entendió Y dijo Ahora lo entiendo De buena gana Me gloriaré Más bien En mis pruebas En mis flaquezas Porque cuando soy débil Entonces soy poderoso Que revelación Pablo entendió Que la perfección De Dios Viene a través De nuestro sufrimiento O en nuestro sufrimiento Vemos la gloria De Dios Ay hermanos Nos fuimos Muy lejos Pero verá Que vale la pena Cuanto da gloria a Dios Lo que quería decirles Que a Daniel Les fue revelado Lo que iba a suceder Con el pueblo de Israel Que Dios iba a salvar Dios le reveló a Daniel Mira voy a salvar A mi pueblo En 70 semanas Proféticas Le reveló Dios O no le reveló Dios A Daniel Le dijo Mira en el mundo gentil Van a existir Solamente Cuatro imperios Cuatro imperios Mostrados en la estatua De el sueño De Nabucodonosor Cuanto recuerdan Y el último imperio Va a gobernar Hasta el final Y no van a poder Con el Porque se va a transformar Y va a ser tan engañoso Que lo único Que lo va a destruir Cuanto recuerdan En la visión En el sueño Mejor dicho De Nabucodonosor Que fue lo que destruyó La estatua Que fue lo que destruyó Esos cuatro reinos gentiles La roca De la revelación De la palabra Este mensaje La palabra revelada Es lo que Descubre Esos imperios Y descubre A Satanás Y se da cuenta De la trampa De Satanás Y por eso La novia De esta edad No será Engañada La mano La mano de Dios Lanzó la piedra El último imperio Era tan engañoso Era débil Barro con hierro Pero es una cosa Basada en demonios Y lo único Y lo único que puede Contra eso Es la revelación ¿Cuántos le dan Gloria a Dios Por la revelación? Gloria a Dios ¿Cuántos tienen La revelación De la palabra? Le estoy diciendo Desde el principio Que eso es lo que Dios nos ha dado Para fortalecernos En esta edad Y que con esa palabra Que Dios te da Para fortalecernos Con esa palabra Nos está aparejando ¿Qué fue lo que Le dijo Dios A Pedro? En Mateo 16 Cuando Pedro Dijo la palabra Correcta Esto no Bienaventurado Eres Simón Hijo de Jonás Cuando Pedro Dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios Viviente La revelación Le llegó a Pedro Para conocer Quien es la palabra ¿Conoces tú La palabra En este tiempo? ¿Te ha dado luz Revelación Para conocer Quien es Cristo? ¿Para conocer Que Cristo Es la palabra? A Pedro Le llegó la revelación De conocer Quien es Cristo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios Viviente Los demás decían A lo mejor Tú eres Elías O alguno De los profetas Dios le reveló A Pedro Lo que Pedro Dijo Tú eres el Cristo Esto no fue Un acierto En la casualidad Esto no fue Como decimos En Venezuela Que Pedro La pegó No Eso fue que le fue Revelado Por el Espíritu Y cual fue La palabra Que le dijo El Señor Bienaventurado Eres Simón Hijo de Conal Porque esto No te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Y lo que viene Es más glorioso todavía Lo luego Dice Y sobre esta roca Y el profeta Dice que no era una roca Una piedra Que estaba por allí La iglesia católica Dice que es el Papa ¿Qué dice usted? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué dice la revelación? ¿Cuál es la roca? ¿Quién es la roca? ¿Quién es nuestra roca? Jesucristo Jesucristo La palabra revelada Cuando esta palabra Te llega al alma Es palabra revelada Y te ilumina el alma Y te abre los ojos espirituales Y sucede igual Como cuando las vírgenes prudentes A la medianoche Escuche bien Cuando las vírgenes prudentes A la medianoche Nos fuimos a Mateo 25 A las 10 vírgenes Cuando las vírgenes prudentes Encienden la lámpara A la medianoche Y Se disiparon las tinieblas Y vieron clarito Y vieron al esposo Y entraron con él A las bodas Y cuando se cierra la puerta Las vírgenes patuas Quedan por fuera Porque a ellas No les encendió esa luz Ellas no tuvieron La revelación de la palabra Para en las tinieblas En medio de la medianoche Ver al esposo Yo le pregunto a usted ¿Cuántos de ustedes Están viendo al esposo? Hay tinieblas Este mundo está lleno De tinieblas Pero Dios te ha dado La revelación De la palabra Y tú tienes que tener Esa lámpara De la palabra En tu corazón Y el Espíritu Santo Dándote la luz Para entender La hora En que estamos viviendo Para entender Tu posición en Cristo Para despertar El profeta dijo Oh Cuando la novia Reconozca su posición Así será algún día Dijo el profeta Entonces Acontecerá el rapto Recuérdese del mensaje Reconociendo el día Y su mensaje El profeta dice allí Que hay un mensaje Y hay una señal Que usted debe recibir Reconocer el tiempo Y la hora En que estamos viviendo Hermano No estemos jugando En este tiempo Porque esto es Tiempo de adopción Si no has despertado Es porque la lámpara Tuya no está No ha encendido Todavía Revísate No será que eres Una virgen patua Porque la virgen prudente Se conoce Porque La luz de la palabra La ilumina Y a la medianoche En medio de las tinieblas De este mundo El creyente virgen prudente Ve al esposo Eso es lo más tremendo En este tiempo De culto El profeta dijo La venida del Señor Será en un tiempo De gran confusión Y desorden Tinieblas de la medianoche Si hay un tiempo Donde el mundo Está en tinieblas De medianoche Es ahora El mundo No la novia No el creyente Virgen prudente El creyente Virgen prudente La lámpara La está encendiendo Porque tiene aceite Tiene Espíritu Santo Tiene revelación Por el Espíritu Santo El creyente virgen prudente No está en ningún ismo O en ninguna idea Aún dentro de este mensaje Déjenme decirle Que uno de los mayores Peligros Es engañarse Dentro de este mensaje Con algún ismo O con alguna idea Recuerda lo que le dije Ahora rato Estamos La lucha nuestra No es contra carne y sangre Sino contra principados Ya usted sabe Lo que es un principado Gobierna sobre el país Potestades Señores del mundo Gobernadores de estas tinieblas Malicias espirituales En los aires Demonios que se han metido Aún en este mensaje Déjenme decirle Que Satanás No va a venir a engañar A usted Con los pentecostales Ni con los católicos No te va a llegar Con un rosario A procurar engañarte Porque ya tú estás Muy alto para eso Pero cuidadito Porque te va a llegar Con este mismo mensaje Porque Satanás Se metió en este mensaje No, no se mete en el mensaje Pero Ya lo conoce bastante Oye El primero que escucha Este mensaje Y aprende Y se ha dado cuenta mucho Es Satan Y se transfigura Y se mete en este mensaje Y cuando te llegan Con los mismos folletos Con las mismas cintas Ay, ay, ay Dios nos guarde En la sencillez De este mensaje Lo cierto Que a Daniel Le fue revelado Aquello Y todavía no le fue revelada Toda la palabra Pero Dios Pero Dios había prometido Y tenía un profeta Gentil Escondido Para traerlo Antes del día Grande y terrible De Jehová Y a ese profeta Gentil Dios Habría De darle El ministerio Más glorioso Amén De convertir El corazón De los hijos Y volverlos A la palabra A la fe De los padres Cuento Le den Gloria a Dios Malaquías 4, 5, 6 Apocalipsis 17 Amén Lucas 17, 30 El hijo Del hombre En la escena Otra vez Manifestándose ¿Por qué El creyente Novia Será manifestado Hoy? Porque el hijo Del hombre Ya se manifestó Amén En esta edad En el mensaje Amén A través De un profeta Y ahora Se va a manifestar En la novia Amén ¿Ah? Una sola cita Le voy a leer Aleluya ¿Cuántos dan Gloria al Señor? Amén Dios todavía Tiene una voz Para la gente Del mundo Así como ha dado Una voz A la novia Esa voz Está en la novia Como ya hemos dicho Aleluya ¿Cuántos dan Gloria al Señor? Amén La iglesia Ya no es La boca de Dios Más bien Es su propia iglesia Está hablando De la novia De la iglesia De la Nación Por esta razón Dios está En contra de ella Y la confundirá Por medio del profeta Y la novia Porque la voz De Dios Estará en la novia Aleluya Y ya está Y ya está Yo le digo a usted Ya está aquí Estoy leyéndole Del profeta Las edades De la iglesia Página 382 Escuche Si Si aún Dice la voz De Dios Estará en la novia Si aún Ya está Porque dice Apocalipsis 22 17 Y el espíritu Y el espíritu Y la esposa Dicen Ven Una vez más El mundo Oirá Directamente De Dios Como fue En el día De Pentecostés Pero desde luego Esta novia De la palabra Será repudiada Como sucedió En la primera Edad ¿Cuántos le dan Gloria al Señor? Las edades Página 381 Dice el profeta Así como fue En los días De Pablo Este profeta Final Restaurará La verdad Así como La tuvieron Los elegidos En aquel día Estos serán Los que en verdad Manifestarán Al Señor Los creyentes De esta edad ¿Dónde estarán Estos creyentes De esta edad? ¿Estarán En las denominaciones? No pueden estar ¿Dónde estarán? Están aquí En la palabra Somos nosotros Novia de Cristo Somos nosotros Aleluya Escuche Amén Aleluya Amén Que tremendo Aleluya Amén Dice Estos serán Los que en verdad Manifestarán Al Señor Y serán Su cuerpo Y serán Su voz No dice Que ningún Hombre Será su voz No dice Un hombre En particular Está hablando De la novia En conjunto Dice Dice Que la voz De Dios Estará En el tiempo Final En esa Novia Revísenlo En los Mensajes Aquí Se lo estoy Citando Estos Serán Los que en verdad Manifestarán Al Señor ¿Quiénes? Los elegidos Estos serán Los que en verdad Manifestarán Al Señor Y serán Su cuerpo Y su voz Y producirán Sus obras ¿Cuántos dan Gloria a Dios? Juan el Bautista Introdujo La palabra Moisés Introdujo Llegó hasta Cierto punto ¿Y quién continuó? ¿Quién posicionó Al pueblo En la tierra Prometida? ¿Quién es Nuestro Josué Hoy? El Espíritu Santo Es nuestro Josué Hoy Y él está Posicionando A cada creyente Josué Les repartió La tierra En lo material El Espíritu Santo Nos está repartiendo Esta tierra En lo espiritual Posicionando Hoy A cada creyente En la palabra No en una Denominación Ni en un sistema Te está posicionando En la palabra ¿Quién es nuestro Josué Hoy? El Espíritu Santo No se le olvide Eso ¿Cuántos dan Gloria a Dios? ¿Está claro? Hermanos Hasta aquí Doy Gloria a Dios Quizás me paseo Un poquito Por la hora Pero esto es Interminable Gloria a Dios Déjeme decirle Que me provoca Seguir Pero por Respeto Ay Por respeto Allá en la iglesia Los creyentes Se preparan Y dicen Bueno pues Que Dios nos ampare Va a predicar El hermano Marco Se nos alborga tarde Dice Cuando lo suelto Temprano Mire Todos me quieren Saludar Abrazarme Descontentamiento ¿Cuántos están contentos? ¿Dan gloria a Dios? Dele gloria a Dios Al Señor Dele la gloria a Dios Dele la gloria a Dios Nuestro pastor Nuestro pastor con nosotros Dele la gloria a Dios Dele la gloria a Dios Ay Dígale Y dígale al Señor Señor Posicióname en tu palabra Posicióname en tu palabra Señor Dígale al Señor Señor Una vez más Me ha recordado Que yo estoy en este camino Para ser posicionado En Cristo Que tú estás lidiando conmigo Para establecerme En tu palabra Nuestro pastor con nosotros Dios lo bendiga Aleluya Amén Amén Gloria a Dios Dele la gracia al Señor Hermano No se quede corto Sea abundante Sea abundante Y dígale gracias Señor Aleluya 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 Santo 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 Ere Señor Dios Todopoderoso Aleluya Aleluya Gracias Señor Alabado sea tu nombre Te adoramos Señor Te bendecimos Te damos honor Te damos gloria Adoración Alabanza Santo 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 Bendito es tu nombre Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias porque tú eres bueno Gracias por tu misericordia Gracias por esta palabra Señor Gracias por este servicio Que nos distes en esta noche Gracias Señor Aleluya 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 Yo sé que Jesús me ama Oh Aleluya Que tú eres fiel y nunca fallarás 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 Aleluya 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 Que tú eres fiel y nunca fallarás Que tú eres fiel y nunca fallarás Que tú eres fiel y nunca fallarás Que tú eres el camino Que mi vaso en este día Tú lo puedas llenar Que me sienta, que me sientas Hasta mi corazón Y que sea prisionero de Cristo Oh Señor, dígamos otra vez a oración Oh Señor, llenamos de tu amor y de tu paz Que mi vaso en este día Tú lo puedas llenar Que me sientas, que me sientas Hasta mi corazón Y que sea prisionero de Cristo Jesucristo es el nombre de mi Dios No hay otro en el cual hay redención Que tu vida en mi vida Hoy venga a morar Y tus obras pueda yo manifestar Jesús